Bueno, buenos días desde la oficina del Punto Europeo de Ciudadanía, que ya como sabéis la mayoría de vosotros estamos integrados en el Ministerio de Cultura y Deporte y manejamos, vamos, gestionamos los programas. En este caso la presentación está enfocada, destinada a la capacitación y a la información sobre el programa Europa con los Ciudadanos. Algunos de vosotros ya lo sabéis, pero bueno, si no, no está mal tampoco refrescar un poco la memoria de cuál es nuestra tarea, que es la promoción, efectivamente, el apoyo técnico a los potenciales solicitantes, es decir, a vosotros. Los que nos conocéis y a los que no lo aclaramos, desde hace un par de meses hemos iniciado este nuevo formato, el del webinar, porque hemos comprobado que funciona bien, que es efectivo, tenemos un buen retorno por vuestra parte y también nos facilita el estar aquí en la oficina y no viajar. En este caso hemos visto que el impacto ha sido bueno, hay un número muy elevado de inscritos y bueno, pues en este sentido vamos a continuar un poco en esta dirección. Hemos visto, porque hemos visto, hemos hecho un poco un análisis del perfil de los asistentes y bueno, pues que la mayoría de vosotros conocéis el programa, bueno, lo conocéis, yo ya espero que nunca habéis participado de él. Tenéis experiencia alguno de vosotros en algún tipo de iniciativas europeas, pero no en este programa en concreto y bueno, pues esta es una buena ocasión para promocionarlo como es nuestro deber. La jornada va a ser bastante sencilla, va a constar de una presentación que voy a hacer yo, como estoy haciendo, muy rápida. Luego mi compañera Carolina Fedenol va a hacer una presentación no tanto en las líneas del programa, que bueno, están a vuestra disposición, tenemos todo tipo de documentación colgada en nuestra web, sino un poco del marco general. Y lo que es interesante y esta es un poco la noticia que nos interesa enfatizar es que creemos que el sector, es decir, vosotros que tenéis ese interés de presentaros al programa, ya demandáis tanto vosotros como el propio programa un tipo de capacitación. Es decir, que ya no se trata simplemente de un contenido que podemos evaluar desde la oficina, de una información elemental sobre las diferentes líneas, sino que el proyecto tenga una cierta solidaridad que le facilite ser seleccionado. Ya sabéis que el proceso de selección se lleva desde Bruselas, nosotros como punto nacional de información no tenemos ninguna responsabilidad. Entonces nos parece, insisto, que es interesante. Incluso, y ahí ya lo hemos dicho en otras ocasiones, creemos que es una información y formación que os puede interesar tanto para este programa como para otros. Y de hecho el ponente, ya lo veréis, que os va a comentar que no solamente ha participado del programa de ciudadanía, que es en el que lógicamente se va a enfocar, sino que tiene experiencia en otros proyectos. Entonces, bueno, pues básicamente este es un poco el mensaje que quería transmitir. No olvidéis que nosotros estamos aquí efectivamente a vuestra disposición, que tenemos este webinar, pero tenemos correo electrónico, Twitter, Facebook y bueno, pues jornadas, sesiones informativas, tanto en el ministerio como en colaboración con entidades regionales. Entonces, básicamente sería eso. Ahora entraría Carolina, luego habría la parte de Andrés, que ahora mismo os presento un poco su CV de una manera muy rápida, porque lo que interesa es que hable él. Y luego ahora estáis en modo silencio, o sea que no vais a intervenir, pero después vais a tener la ocasión de hacer las preguntas que estiméis oportunas o que os hayan ocurrido a lo largo de las intervenciones. Entonces, tenéis dos posibilidades, lo veréis ahí en vuestra pantallita, hay una manita, si podéis, los que tengáis habilitado el audio, hacerlo oralmente. A veces esto funciona bien, pero a veces tenemos ciertas dificultades y si no, la opción 2, la opción B, es que lo hagáis por escrito. Nosotros lo vemos en la pantalla y bueno, pues las vamos contestando. También está aquí Isabel, Galvez a la derecha, no la veis porque se está encargando de regir, es la regidora del webinar. Y luego, remotamente, pues nos ayuda David, que ya es un histórico, ya nos viene ayudando desde que hemos iniciado este formato de los webinars. Bueno, pues Andrés, que es el prota de hoy, que irá detrás de Carolina, pues es el encargado, es un técnico de proyectos europeos que ha trabajado para los que trabajan, perdón, para el Ayuntamiento de La Palma del Condado. ¿Os interesa este perfil? Para que desactivar un poco esa idea de que estos programas van a instituciones o ayuntamientos grandes, no es el caso. La Palma del Condado, como nos contará, es un ayuntamiento de la provincia de Huelva, bueno, pues que no tiene un número de habitantes extraordinario. Y, bueno, pues tiene un recorrido bastante largo. Nosotros entramos en contacto con él cuando se puso en marcha un proyecto que luego fue aprobado en la categoría de redes de ciudades hermanadas. Y ahora mismo tiene dos proyectos activos que han sido aprobados en esta última convocatoria, también en la categoría de redes, pero en este caso ya no va como líder, sino que va como socio. Es decir, que tiene un poco las dos perspectivas, la del líder, que yo creo que es la que va a basar fundamentalmente su presentación, pero también la del socio, que tiene su relevancia. Por otra parte, y como ya he anunciado, tiene también experiencia en otros programas, ha trabajado en Erasmus y ha trabajado también ahora en un... Está de socio en un horizonte de 20. O sea que, como veis, el abanico es amplio y, bueno, pues este tipo de retórica y este tipo de lenguaje es útil a todos estos tipos, a este tipo de programas. Él, su experiencia es efectivamente en redes, pero la información que nos va a dar es aplicable a otras líneas del programa. Va a hacer toda una explicación muy detallada de cómo se hace toda la puesta en marcha de una iniciativa y luego la implementación. Yo ya le he dicho que luego me encargaré de hacer de polibueno porque una de las características, y esto sí que es algo que enfatizamos mucho y que queremos que quede muy claro, es que el programa Europa con los Ciudadanos es muy friendly y usera, es extraordinariamente fácil de justificar. Que es bueno que sepáis todo lo que os va a contar, que es bueno que tengáis toda esa dinámica y toda esa estrategia, pero que luego a la hora de justificar los gastos es extraordinariamente sencillo. Pero bueno, vamos a bascular en estos dos papeles, de que él se encarga de dar toda esta información y nosotros, como yo, de suavizarla y de desdramatizarla. Y ya nada, pues damos paso, perdón, a la presentación, insisto, ahora de Carolina Fenol, que es una técnica también de la oficina y que va a hacer un poco ese marco del programa y inmediatamente después damos la palabra a Andrés. Y vosotros ir pensando dudas, sugerencias, consultas, todo lo que se os vaya ocurriendo y que en el momento que termines os damos de alta el audio y la posibilidad de que terminéis. Ah, sí. Y luego al final os pasaremos una encuesta de satisfacción, pues sabéis que nosotros también intentamos un poco recibir vuestras sugerencias un poco para enfocar nuestras, bueno, nuestra estrategia de actuación para adaptarnos un poco a vuestras necesidades, requerimientos, inquietudes o lo que sea. Así que Carolina, le doy la palabra y te dejo mi sitio. Hola, buenos días a todos. Gracias a todos por seguirnos en este webinar. Es la primera vez que dentro de la oficina de Punto Europeo de Ciudadanía es la primera vez que hacemos una jornada de capacitación, es decir, que en lugar de hacer como en otras sesiones, infoday, sesiones informativas o talleres, pero centrados en la fase de solicitud y en todo ese papeleo, ese proceso burocrático, esta vez como novedad que hemos querido ir más allá y, bueno, plantear una sesión centrada en eso, la gestión de los programas europeos, muy enfocada a este programa nuestro, de Europa con los ciudadanos, que además es especialmente sencillo si lo comparamos con otros, ¿no? Bueno, mi idea era presentaros un poco el marco de desarrollo de este programa para que os hagáis una idea de qué estamos hablando, ¿no? Europa con los ciudadanos es un programa de gestión directa dentro de los que lleva la Comisión Europea. Esto significa que tanto el proceso de concurso, solicitud, como el proceso de selección y toda la gestión se lleva directamente desde la comisión y, en concreto, desde su brazo técnico, que es la Agencia Ejecutiva de Educación, la Cultura y el Audiovisual, que se encarga de todo este proceso, que a su vez designa a unos expertos evaluadores, que son los que evalúan las propuestas, y luego también a los beneficiarios se les asigna un Project Officer desde Bruselas, ya digo, controlados por esta organización. En cuanto a objetivos, para que os hagáis una primera idea de qué va este programa, bueno, trata de la construcción de Europa. Se trata de plantear proyectos y actividades relacionados con la identidad y los valores comunes, como ciudadanos de la Unión Europea, puede ser desde nuestra memoria histórica y también desde nuestro presente y nuestro futuro, en relación a cómo los temas que nos preocupan en el día a día se reflejan en una, o se deben reflejar en una agenda política europea. En cuanto a los beneficiarios, este es exclusivamente para entidades sin ánimo de lucro, asociaciones, ONGs, y también para autoridades locales y regionales, es decir, ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, etc. Esas son un poco las coordenadas. En cuanto al entorno, para que os hagáis una idea, bueno, quizá el programa, dentro de los de concurrencia competitiva, el más parecido por afinidad de temas es el de derechos, igualdad y ciudadanía, ¿no?, porque, bueno, este programa se mueve en el ámbito de promover actividades en cuanto al respeto de la diversidad cultural, los derechos de la ciudadanía, incluye también un capítulo para prevenir y combatir la violencia entre mujeres, jóvenes y niños, con lo cual, bueno, tiene toda esa afinidad. El programa de justicia también está próximo, que va en relación de la construcción de un espacio europeo de justicia, tanto desde la formación como, bueno, para temas de justicia civil y penal. Y luego, en Erasmus, y aquí hay incluso Andrés Dochaos un ejemplo, ¿no?, cómo se puede, muchas entidades que han gestionado programas Erasmus, luego pueden pasar a un Europa que los ciudadanos y al revés, ¿no? Y aquí la similitud estaría en que, bueno, Erasmus puede abordar proyectos desde la formación, por ejemplo, a jóvenes o cualquier colectivo de ciudadanos en temas de materia europea, ¿no?, por su historia, por sus instituciones, su sistema político, etcétera. Y luego también, bueno, desde Europa creativa puede haber cierta actividad o cierta similitud también, ¿no? Bueno, vale, básicamente para que os hagáis una idea, bueno, este programa tiene un presupuesto limitado de 187 millones de euros, llega a su fin este año, pero habrá una continuidad, en otras jornadas ya hemos apuntado un poco cuál va a ser el futuro marco, pero en todo caso que sepáis que sin duda habrá una continuidad. Y un elemento clave a la hora de entender este programa es que se trata de, con todos estos temas y objetivos que os comentaba antes, impulsar siempre la participación activa, involucrar a la ciudadanía de manera muy participativa y activa en las actividades que se propongan, tipo debates, encuentros entre distintos colectivos, entre distintas generaciones, recogidas de encuestas, etcétera, ¿no? Y como decía, los objetivos pueden ir en esa doble línea, ¿no? La que tiene que ver con nuestra historia, diversidad y valores comunes o la que trata más temas de actualidad y de futuro. Otros datos básicos, pero que nos definen muy bien, y esto es muy positivo, la simplicidad. Este es el principal mensaje, yo creo, como decía Augusto, que os queremos transmitir con esta jornada. Realmente es un programa sencillo de abordar en cuanto a qué tal, y esto en relación tanto a la fase de solicitud, como a la de la implementación. Veréis que el papeleo es bastante sencillo en fase de concurso, digamos, el presupuesto que hay que elaborar es muy básico, está simplificado, va a tanto alzado, como luego os daré algún apunte más concreto. Y esto es lo principal, que entendéis que, en general, es bastante fácil abordarlo y que la cantidad de recursos técnicos financieros humanos que hay que poner a disposición, pues que no es muy abrumadora, sobre todo si lo comparas con cualquier otro programa de la Comisión Europea. Que tiene una confinanciación y una de las partes que lo simplifica, en este caso, es que, a diferencia de los demás programas europeos, no hay que justificar ese porcentaje. Es decir, se sobreentiende que con la subvención que te van a dar se va a cofinanciar una parte, pero tú no tienes que justificar hasta dónde. O sea, en teoría, las ayudas europeas cofinancian entre un 40 y un 70%, pero luego, después, tú no vas a tener que justificar hasta dónde se corresponde con la financiación europea y en qué porcentaje has tenido que cofinanciar por tu parte entre líder y socios. La transnacionalidad es importante, como en todos los proyectos de dimensión europea. En casi todas nuestras convocatorias es necesario contar con un partenariado europeo, excepto la de memoria histórica, pero, en todo caso, siempre hay que abordarlo desde la transnacionalidad, no limitarse a plantear un proyecto y unas actividades exclusivamente a nivel local, ni solo con una serie de temas a nivel local. Y prioridades temáticas, todo esto lo podéis encontrar en nuestra web, y es que, bueno, no son obligatorias, pero para cada uno de nuestros dos grandes capítulos hay una serie de temas que se recomienda abordar, como puede ser el euroescepticismo y el futuro de Europa, o una serie de hitos históricos de nuestra historia reciente europea, o temas como se aborda la solidaridad en tipos de crisis. En cuanto a los países participantes, sabéis que cada programa tiene sus países, siempre están los países miembros, y en este sentido, de momento, Reino Unido para las convocatorias que estén abiertas hasta el 31 de diciembre de este año, seguirá siendo un socio, o bueno, seguirá siendo elegible, y además de los Estados miembros, tenemos una relación de países que han ido firmando acuerdos de manera que pueden participar. Son estos seis países que veis aquí, Albania, Montenegro, Serbia, etc. ¿Qué más? Por daros algún dato más característico de nuestro programa, lo que os decía, el presupuesto simplificado va tanto alzado, de manera que esto que tenéis es una imagen del apartado del presupuesto del e-form, del formulario electrónico, y aquí explica claramente cómo se plantea, y es en base a el número de actividades de tu proyecto, según unos umbrales o parámetros en los que te muevas, según el número de participantes y el número de países involucrados, puedes pedir una cantidad X. Va sumando esas cantidades según el total de actividades, y la cifra total corresponde a la subvención que tú puedes pedir. Y además, en el caso de dos líneas, para memoria histórica o proyectos de la sociedad civil, además, puedes tener un suplemento presupuestario que va en relación a las actividades preparatorias, pues todas esas actividades que tú hagas entre los socios, incluso con otros grupos de interés que te van a ayudar a preparar tus actividades, por ejemplo, como diseñar una encuesta previa o organizar unos encuentros con los grupos de interés para ir diseñando las actividades, pues eso también se puede incluir en esta tabla del presupuesto para acceder a otra cantidad adicional. En cuanto a la documentación, aquí no vamos a entrar, como decía, tanto en el papelio, pero los que estéis interesados en profundizar más en la fase de solicitud, que sepáis que hace poco hicimos un taller, la documentación está en nuestra web, y ahí podéis ver todo el proceso en el que desgranamos capítulo y epígrafe por epígrafe, que todos los apartados y los documentos que nos piden, pero para que os hagáis una idea rápida, es tan sencillo que realmente solo hay que enviar dos documentos, el formulario electrónico y una declaración de honor, que es una plantilla, no la tenéis que redactar vosotros, simplemente la firma de representante legal, indicando también el nombre, simplemente el nombre de las instituciones que van contigo en el proyecto como socias. Es tan sencillo que ni siquiera los socios tienen que firmar ningún papel, ni presentar ningún papel adicional relativo a su institución. Es verdad que cuando te registras, porque previamente las organizaciones necesitan registrarse en un portal para obtener un número que les identifique, pues ahí sí que les piden algún otro documento, pero vamos, en fase de concurso, simplemente hay que enviar dos papeles, para que veáis lo sencillo que es. Para que os hagáis una idea de los ratios de éxito de estas convocatorias, como sabéis, es un programa en concurrencia competitiva, significa que evidentemente no hay cupos por país, se seleccionan en función del número de propuestas y de la calidad de las mismas, se establece una nota de corte y a partir de ahí se seleccionan. Entonces, la ratio global de éxito es como de un 20%, pero varía mucho en función de las líneas. Por ejemplo, la de hermanamientos tiene un ratio de éxito muy alto, entre el 40 y el 60 y tantos por ciento, y luego hay otras que ya tienen menos. Pero de media, para que os hagáis una idea, es un 20% que, en comparación con otros programas europeos, está muy bien, sobre todo si tenéis en cuenta la relación de recursos que tenéis que poner a disposición para abordar una solicitud, que, como decíamos, es bastante sencilla. Bien, ¿qué documentos hemos subido a la plataforma? Que os podéis descargar en cualquier momento a lo largo de esta sesión. Bueno, hemos pensado que os podrían resultar útiles la guía de usuario para manejar el e-report, ese informe final, como estamos hablando ya de la fase de gestión, de la fase de, bueno, relativa a los beneficiarios, de la implementación del proyecto, que sepáis que hay una guía muy práctica y muy gráfica, muy visual, que explica todo, desde cómo te descargas el formulario, incluso la fase previa de crearte una cuenta y un login, sacar el PIC, asignar los roles de todas las personas a las que tú vayas a facilitar el acceso a la plataforma desde donde se gestionan los proyectos. Bueno, pues todo esto queda muy bien explicado en esta guía. También os hemos facilitado el formulario del informe final, que es un borrador, lógicamente, porque luego se descarga ad hoc para cada proyecto, pero así os podéis hacer una idea de cuáles son las preguntas que os hacen, desde cuál ha sido el impacto del proyecto, resume los resultados del proyecto y luego incluyendo también, pues bueno, el feedback de los participantes. Otro documento que os facilitamos, que es también en relación a la justificación final, es un Excel súper básico, ya lo veréis, en el que simplemente te piden que justifiques, ya tras la finalización del proyecto, cuántas actividades has hecho finalmente, con cuántos participantes y países para que ahí, si hace falta, se haga algún reajuste, porque a veces desde entre la previsión que tú haces en ese formulario, como os enseñamos antes, hasta lo que ocurre finalmente, pues a lo mejor has podido hacer alguna actividad de más o de menos o han podido variar el número de participantes, pues ahí se hace el ajuste final para que desde la agencia se calcule el último pago pendiente. Os dejamos también un acuerdo de cooperación, en este caso viene simplemente un modelo, luego evidentemente siempre hay que adaptarlo a cada caso, este que nosotros os facilitamos viene de otro programa europeo, de Europa Creativa, pero creemos que es interesante porque es muy, muy completo, de manera que luego, si hiciera falta, os permitiría eliminar algunos epígrafes, pero que lo veáis de una manera lo más íntegra posible. Luego, en algún momento, cuando ya entremos más en materia, volveremos para contaros un poco qué contenidos tiene que cubrir este acuerdo de cooperación entre los socios. Y luego hemos colgado también la presentación de Andrés, que además vais a ver que es muy generoso, sinceramente, en cuanto a todo su planteamiento, dentro de su presentación, además, os ofrece enlaces a muchísimos documentos que él ha elaborado como resultado o dentro de la ejecución de su proyecto, así que realmente está poniendo a vuestra disposición toda una serie de documentos y recursos que os van a ser de mucha utilidad. Y ya estoy acabando prácticamente, simplemente que sepáis que en nuestra web tenemos este enlace a proyectos beneficiarios, donde podéis consultar por país participante, por ejemplo, si queréis ver en concreto en España cuáles se han seleccionado, por capítulo, por línea, incluso con alguna palabra clave. Todo eso está en nuestra web. Y ya para acabar con esta introducción, también que sepáis que nosotros ofrecemos varias herramientas para la búsqueda de socios. La principal es la que está en nuestra web. Se puede elegir por el año actual y por la medida. Estas en concreto son las solicitudes europeas, las que nos vienen de las instituciones de otros países europeos y que están buscando o bien socios para su proyecto o bien no tienen proyecto propio, pero quieren participar en alguna propuesta ya en elaboración. Ahí te descargas una ficha técnica con todos los datos y ya tú directamente contactas con ellos. Otra opción que en contenidos es muy similar es una nueva plataforma conjunta promovida por parte de todas las oficinas homólogas europeas donde se vuelcan todas las solicitudes europeas. También, aquí, si nos enviáis vuestra solicitud, nosotros la colgamos en esta plataforma. Y la tercera, y esta es muy nueva, ojo, que tiene que ver con el nuevo portal de participantes, del que luego vamos a hablar con más detalle. Y es que ahora, bueno, estamos en un periodo de transición por el que muchas convocatorias ya se publican aquí, en este nuevo portal. De hecho, las nuestras, que sepáis que nuestras convocatorias de Europa con los ciudadanos, que ahora tenemos abiertas dos, recordamos, redes de ciudades, cuyo deadline es el 3 de marzo, y proyectos de la sociedad civil, que tiene un deadline mucho más amplio porque no cierra hasta el 1 de septiembre, pues ahora mismo se puede acceder a toda la información sobre las convocatorias, tanto la página habitual de la agencia, que la tenéis en nuestra web, como por este portal. La diferencia de lo que ofrece este nuevo portal es que, además, ofrece una sección de búsqueda de socios ya dentro de la convocatoria específica. Y, además, es muy interesante porque todas las instituciones que se ofrecen aquí, ya digo, para participar como socio o como líder que busca socio, puedes acceder a su histórico, es decir, puedes ver si tienen experiencia previa en la gestión de proyectos europeos y, en concreto, en qué programas y con qué proyectos han sido seleccionados. Con lo cual, creemos que esto es una herramienta muy valiosa que se irá desarrollando, pero, bueno, a día de hoy ya hay búsquedas publicadas en estas convocatorias nuestras. Y, bueno, luego continuaré, luego volveré aquí para hablar más de este portal de participantes, pero vamos a dar paso ahora a Andrés Dochao y después volveremos a hacer algunos incisos para ciertos apartados. ¿Vale? Entonces, bueno, dejamos pasar a Andrés. Hola, buenas, sí, buenos días a todos y encantado de teneros al otro lado como mayoría silenciosa dentro de esta reunión. Mi nombre es Andrés Dochao. Lo primero que tengo que decir es que, bueno, que estoy ahora mismo ubicado físicamente en el lugar donde se está haciendo este evento, este webinar, aquí con los compañeros del ministerio que están haciendo la tarea habitualmente de apoyar a todos los que estamos realizando propuestas y poniéndolas a disposición de los evaluadores. Y tengo que agradecer que, bueno, pues que me han dado la oportunidad de compartir este momento con ellos y con vosotros. Entonces, el caso es que lo que voy a hacer hoy es explicaros desde el punto de vista de un sufridor, entre comillas, dentro de lo que es esto de los proyectos, de este tipo de proyectos, que son, sí, aparentemente muy sencillos. Pero, claro, yo ahora tengo que contaros la parte un poco más del mundo oscuro que se esconde detrás de esto. Aunque luego lo desmenuzaremos y seguramente veréis que es una chorrada que es bastante fácil. Entonces, bueno, pues aquí tenéis una presentación. No sé si estáis viendo... Me veis a mí y a la vez la presentación. Veis todo. Ahora mismo yo no puedo poneros un café, pero estáis que invitados a que donde estéis os toméis un café en mi nombre, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues ahora lo que tenéis ahí es una pantalla donde tiene el índice de lo que voy a contaros durante estos minutos. Bueno, pues la primera de todas que voy a pasar aquí, ¿no? Supongo que le tengo que dar aquí a esto, ¿no? Pásala así si puedes. Bien, pues ahí tenéis la primera imagen que es la sensación que os quiero transmitir pues con las dos cosas que suceden desde lo que yo puedo contaros de mi experiencia pasada. Y es el caso que, bueno, pues ahí está en medio el señor Sísifo, que bueno, pues como el caso es que mi background es de estudiante de filosofía, de licenciado en tal, pues le tengo siempre en mente. Además, sobre todo con toda esta parte que veis ahí en la pantalla de imágenes, de logos, de proyectos en los cuales he participado. Desde el primero que fue mi proyecto este, como dice el proyecto Chispas, este que tienes el primero, el primer proyecto en el cual empiezas a trabajar que se llama Epitelio. Bueno, luego pues están otros que veis ahí que es el proyecto Tesla, Life Ricotí, CC, Crisol, Rep, hay un Interreg de España-Portugal, Sabor Sur, La Manchuela también, Spidera. Son todos proyectos de diferentes programas en los cuales he participado y de los cuales pues unos me han ayudado a entender algunas cosas. y cada uno, la verdad es que no sé cómo lo consiguen en la Comisión Europea, pero cada uno es diferente. O sea, los formularios nunca son iguales, por desgracia. Así que estamos siempre con que estamos volviendo a descubrir pues algunas cosas nuevas dentro de la patología de los miembros de la Comisión Europea que pueden ser hasta pues extraños a la hora de preparar formularios y de repente aparecen cosas que no aparecían en otros, ¿no? Pero bueno, el caso es que pues de todos estos se aprende. Uno es artículo sexto de Fondo Social Europeo, otros son de La Manchuela, de los grupos líder, de los programas de desarrollo rural, Razón Vale, y pues es otro proyecto que ha tenido que ver con la lucha contra el despoblamiento. El proyecto Live Ricotí es un proyecto live y también ha tenido su... Tiene, tiene, ahora mismo está todavía en funcionamiento y tiene su propio modelo de gestión y bueno, pues hay algunos que son como el REP y el TESLA, pues son proyectos de este programa concreto de Europa con los ciudadanos. La cuestión es que en todos ellos es cuestión de que esta bola hay que subirla hasta la montaña, esta gran piedra sube hasta la montaña y luego por arte de Birri Birloque vuelve otra vez a caer y hay que volverla a subir hasta lo alto de la montaña. Así que os invito a que tengáis esa visión de que siempre hay que construir, siempre tenemos que estar haciendo esa labor de subirlo y es como cuando amanece el sol que está ahí justamente al fondo, abajo, en el ángulo inferior derecho, como el sol que vuelve a salir todos los días, pues hay que trabajar en ello para que vuelva a salir el sol. Bueno, pues voy a pasar ahora a la parte de la presentación de para qué es lo que he traído aquí, para qué, pues para que no se muera nadie en el intento de presentar propuestas y gestionar proyectos, en el concreto caso del programa de Europa con los ciudadanos, que podáis anticiparos a las situaciones que aparentemente puedan ser complicadas de resolver, porque habitualmente pues la imagen que os estamos transmitiendo es que todo viene como muy fácil, pero luego hay veces que se complican, pero se complican de tal modo que te bloqueas o que hay situaciones así, bueno, pues hay que anticiparlas y de alguna manera pues tratar de sortearlas, buscar otra vía de salida, como el propio funcionamiento de Internet, que cuando falla un ordenador pues los paquetes viajan por otros ordenadores hasta que llegan a su destino. Bueno, pues el caso es eso, trasladaros también las inquietudes y las necesidades que hay sobre estos temas, entonces pues como es una diana pues vamos a ver si vamos a dar en el centro, que es el centro que es el que estamos persiguiendo, que es el presentar una propuesta en tiempo y que esté bien y que además después la podamos desarrollar, implementar y gestionar y al final llegar al punto del reporte. Así que esto es el proceso que queremos seguir y que os invito a seguir conmigo en estas pantallas que os voy a mostrar. Entonces, ¿para qué has dicho esto? ¿Para qué queremos todo lo que tenemos? Pues es para juntar los materiales que necesitamos, las herramientas, los elementos con los que pues voy a poner algunos enlaces que os pueden servir para tomar ya de base algunas cosas inspiradoras, no son para copiarlas porque ya se sabe que quien pues que quien sigue un ciego pues cae en el mismo pozo. Entonces, yo tengo gafas por algo, o sea que quiero deciros que no sigáis estrictamente en las palabras porque las palabras son escritas durante un tiempo, se han escrito durante un tiempo y en un momento determinado y todo evoluciona gracias a Dios para perfeccionarse y mejorar. Con lo cual, lo que yo he escrito está pues como suele suceder pues con el tiempo pues desfasado o que ha sufrido pues la obsolescencia programada que suelen tener todos las cosas en este mundo incluido yo mismo. Entonces, por eso os digo que esto mismo que os estamos contando pues puede quedar obsoleto mañana así que solamente que sirva como inspiración. Entonces, pues el caso es ese, tener también en cuenta qué equipo es con el que tenéis que contar, equipo humano y equipo técnico sobre todo humano y los procesos que son estas estas cosas que vamos a ver como en tres fases. Entonces, ahora si pasamos a la siguiente es saber que vosotros que estáis ahí en el otro lado de la pantalla pues lo que estáis buscando es información sobre esta financiación, actividades, los modelos, los recursos, las ideas que puede haber para proyectos cómo plantearlas, la búsqueda de socios, ya os estamos contando algo, seguro que por el perfil que tenéis que he estado cotilleando vuestro perfil porque bueno, pues me ha resultado grato ver que hay mucha gente que sabe mucho más que yo, así que me encanta y me pongo a su disposición de los que saben más para decirme cómo tengo que mejorar y los que no pues también me ofrezco para ayudarles en cualquier momento y de hecho al final veréis que tenéis ahí mis datos pues para que me contactéis y bueno, todos los que estáis aquí pues sois personas relacionadas con los proyectos europeos específicamente con este programa pues estéis interesados como gestores, como gente de ayuntamientos, como comunicadores, incluso profesores y desde diferentes entidades, pues hay algunos que son fundaciones, hay bastantes ayuntamientos, saludos creo que al ayuntamiento de Ayamonte que está ahí al otro lado también algún colega pues pues puesto que yo lo que tengo que decir es que vengo de un ayuntamiento que se llama La Palma del Condado y estoy en la parte del sur de Andalucía en un lugar paradisíaco y muy bonito justamente cerca de Ayamonte entonces bueno, visto quién soy de dónde vengo y quiénes soy vosotros vamos a pasar ya definitivamente por fin a la masa de hacer este pan. Bueno, pues si pasas tú o paso yo ahí estamos, bien, las fases y tareas ahí tenéis los tres bloques los tres bloques importantes que se dirimen en este proceso de elaboración y de maduración y de desarrollo y de comunicación entonces tenéis una primera fase que es la idea la idea que pasa de la acción o sea de la idea que pasa a acción y que entonces ahí pues está este proceso de co-creación de construcción de la propuesta entonces ahí está pues algunas cosas que son cuatro puntos básicos que son las que hay que tener en cuenta la elaboración de una concept note que es en realidad un resumen como os estaba contando Carolina pues que es un elemento que está también dentro de lo que son cuando tú vas a enviar una propuesta al sistema este de búsqueda de socios pues hay un modelo que es muy sencillo yo os voy a proponer alguno también un par de ellos pues para que veáis qué es lo que se trata con este concept note el concept note es por supuesto para que tú te aclares las ideas para que tú tengas tu proyecto cada vez más claro también para buscar los socios hacer un un acuerdo básico y también pues la edición luego un segundo bloque que sería pues el del desarrollo del proyecto que veremos a ver qué es lo que conlleva pues que están todas las cositas que son para hacer el proyecto en sí mismo el desarrollo de las actividades la administración los pagos temas de comunicación un espacio de repositorio de los datos y luego pues una última fase que sería la de la comunicación el informe la auditoría donde se hace una parte de trabajo importante en lo que es la información la evaluación el segundo pago y la administración es decir que ahora como estamos entrando en una parte como más compleja de todo esto lo que quiero es que recordáis siempre las tres palabras el mantra el mantra crear actuar y reportar si os digo que lo repitáis todos conmigo no os voy a oír pero quiero que lo repitáis todos conmigo crear actuar y reportar bien 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 lo estáis haciendo muy bien no os vayáis todavía un momentito aguantar aguantar la cuestión es que ahora en esta tabla que veis ahí que es un poco compleja un poco de de muchos colorines bueno tres colorines básicamente gris rojo y color podemos no tengo ninguna intención de hacer publicidad por favor son diferentes colores nada más es el caso es que aquí os presento en las fases que os estaban poniendo en los bloques y que ya habéis visto que eran los los temas de creación actuación y reporte pues los que son los personajes que están implicados el equipo las personas que están implicadas en cada una de estas cosas y los periodos que tiene es decir cuando tú estás pensando en hacer tu proyecto no puedes tardar más de un mes al mes seis empiezas en el mes de enero pues terminas en el mes de junio empiezas en el mes de junio termina en septiembre o diciembre por ahí pero es un periodo corto el tiempo y no tiene nada que ver con las convocatorias es decir muy importante por favor no penséis que el que vuestra vida gira en torno a las convocatorias no 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 por favor no no a ver si nos aclaramos el el que aquí estemos ahora mismo presentando un programa de financiación europea es porque la unión europea es consciente de que se puede ayudar a que la construcción de Europa se apoye en las propuestas que pueda hacer las entidades y las entidades lo que tienen que hacer es ir por su cuenta hablando entre ellos y pensando qué cosas pueden ser útiles para ese fin y luego resulta que por el camino te vas a encontrar la maravillosa noticia de que la unión europea está financiando esto y esto pasa con todo esto pasa a nivel de medio ambiente de cultura de deportes de de todo entonces a qué es lo que quiero yo ir con esto a que tengáis en cuenta que que esto es una muy buena noticia que estamos ahora mismo ante una financiación que lo que va a hacer es ayudar a este tipo de cosas entonces el equipo que está ahí puesto de un gestor un técnico de proyectos europeos un administrativo informático un contable un representante institucional un comunicador editor y participantes todos esos son personajes que están en la esfera de lo que vosotros podéis conocer si ahora mismo vais a mirar al lado un lado otro o os asomáis a la ventana seguro que veis en vuestro equipo en vuestra institución veis a personas con estos perfiles entonces lo que quiero es que esta tabla no es que la vayamos a desmenuzar sino que veáis que de un vistazo que hay tareas dentro de las que os estaba indicando antes que son atribuibles a que apoye algunas personas entonces que si tenéis tiempo y tal pues os hacéis una lista de las personas que en vuestra entidad tengan ese perfil por supuesto habrá un representante institucional quien no lo tiene habrá una persona que sea un comunicador habrá una persona que sea más de contabilidad y administración un informático todo lo que podáis ir cubriendo como datos de pues para el informático tengo a Francisco o a Barroso o a pues saluda Francisco Barroso por supuesto que no estará escuchándome que es de mi de mi ayuntamiento y son gente que están alrededor de donde yo trabajo y que pues bueno hay gente muy bien preparada y que están además disponible para que colabore en esta elaboración de los proyectos en su desarrollo y en su reporte entonces bueno si lo haga caso volvemos a esta tabla porque no es cuestión de morir aquí en esta tabla la creación del proyecto vale estamos ahora mismo hablando ya que estamos entrando en la materia de cómo elaborar los proyectos entonces estamos hablando de que bien decía Carolina que la la mención que hacía de los proyectos que se hacen desde el punto de vista de de una entidad que es la que lo propone pero en colaboración con otras entidades que están no solamente en tu propio país sino también en otros países entonces lo súper chulo de todo esto es que estamos creando algo con otros otras personas y otras entidades de otros países y el alcance entonces es europeo cuando yo estaba en el esto parece como que os estaba aquí contando en la historia de un abuelo pues a ver nietecillos que os estoy contando no cuando estaba en una entidad de las que he estado trabajando en una empresa Natos Origin el caso es que había una cosa que nos estaba siempre asaltando en nuestros proyectos y en nuestros reportes y es la frase de aportar valor es decir si tu proyecto no aporta valor a Europa y a los europeos y a los ciudadanos que pagan los impuestos que son los con los que financian estos proyectos si no aportan valor mejor no sigas es decir que tiene que ser algo que mire no solamente que mire no solamente a tu ombligo de tu institución sino que mire al ombligo de todos los europeos entonces esto sería parte del éxito cuando empezamos a construir Europa y cuando empezamos a hacer proyectos con ese nivel de mirada pues como los que dicen que volvían de Vietnam que era la mirada de las 20 yardas o las 500 yardas no sé pero una mirada muy lejana una mirada muy amplia bueno no quiero decir que tengáis que ir a Vietnam ahora para ver esto ni volváis a ni a Afganistán pero bueno la cuestión es ver más allá entonces os he puesto ahí algunas cosas como el creo que además si pinchamos aquí lo mismo veréis si pincháis en chispas por ejemplo veis uno de los proyectos esto fue esto que veis ahora mismo en la pantalla es una concept note de una call de una convocatoria que era relacionada con la memoria histórica entonces este era proyecto esto fue un proyecto que se hizo que yo lo elaboré con entidades pues para pues para trabajar en un tema de lo que sería pues la la visión de los niños de la guerra tanto los que venían de evacuados de Siria como los niños de nuestra guerra civil que todavía alguno quedará que fue que viviera en la época de la guerra civil como el niño pues entonces este proyecto esta propuesta pues tenía esta digamos esta idea entonces ahí lo que yo os llamo la atención es para que veáis la call no sé si se puede mover uno por aquí veis ahí lo que es la propuesta os recuerdo que como esto es un proyecto europeo y el idioma en el que se suelen escribir las propuestas es en inglés pues ahí lo que estáis viendo está en inglés podéis escribir las propuestas en español por supuesto pero es aconsejable escribirlas en inglés porque cuando lo compartís con todos los socios mirad a ver ahí veis los paquetes de trabajo el presupuesto y la distribución del presupuesto por meses incluso por por paquetes de trabajo por cada uno es decir en dos páginas que veis tres páginas pues veis que se explica un poco de que va el proyecto entonces el asunto es que este tipo de propuestas es la que yo os invito a que hagáis en inglés que redactéis esto y también quiero que entréis en una cosa que pone aquí resumen PIF con PIF que es paseo que es el PIF en este documento que ahora mismo estáis viendo que es también una versión extendida de un resumen de proyecto que normalmente este resumen de proyecto es el que se envía tanto a lo que son los sitios donde se buscan socios como a los sitios donde están los socios y tú quieres que lo lean y que ellos participen entonces este proyecto que es un proyecto que estoy ahora mismo además en ello elaborando este es un proyecto que ahora mismo está vivo es un proyecto que se llama paseo y está orientado para hacer una red de peregrinos bueno puede ser una propuesta peregrina valga la redundancia pero todavía le tenemos que dar una vuelta para que sea realmente un proyecto que aporte valor porque ahora mismo los peregrinos son mucha gente que está dando vueltas por toda Europa pero bueno la idea de este documento no es tanto el objeto del proyecto sino que veáis el contenido entonces si bajáis el contenido pues veis una serie de socios que están propuestos ahí están también propuestos los enfoques de tipo transversal pero sobre todo lo que quiero es que aparte de que veáis ese documento que voy a ponerlo así sobre la cámara esta parte del documento que es la parte inicial es la parte que está describiendo de qué va la propuesta pero yo lo que quiero es que vayáis al final vais bajando vais bajando vais bajando y llegáis a un punto donde está lo que le llamamos PIF bueno esto es el anexo el anexo y que pone PIF este mismo anexo que este además es que se parece mucho a lo que pone en el formulario y form de Europa Conociano es escalcado está clavado solo que tiene algunas cajitas abajo donde lo que veis es lo que lo que diría el socio sobre su experiencia qué actividades y experiencia propone la organización para el proyecto es decir que como lo que estamos buscando es aportar valor y lo que estamos buscando es que el socio que tú quieras invitar diga y aprendas tú con él algo y él aprenda contigo algo y juntos podamos crear algo pues ahí está ahí están estas cajas y este modelo que yo os invito a que utilicéis pues para cuando tenéis vuestro proyecto en la cabeza y lo habéis ideado y habéis hecho este resumen cuando se empiecen a llamar pues estas personas estas instituciones y dicen oye me gusta mucho tu proyecto cuenta conmigo y claro tú dices ah sí sí muy bien ¿cómo te llamas? es que mira te voy a enviar esto para que me digas qué es lo que sabes hacer lo que te pasa normalmente es que cuando le envías este pif la pifias nunca mejor dicho ¿por qué? porque resulta que normalmente no te responden no te rellenan el formulario lo que hacen es que te responden al mismo correo diciendo pues que sobre el tema ese sabemos muchas cosas muy bien muy bien y ahí se acaba la conversación o sea que no se puede llegar más lejos con entidades que no te propongan nada y que lo además tengas que estar investigando sobre su pasado oscuro o no sobre qué es lo que han hecho así que yo os lo recomiendo que utilicéis esto y que le recordéis que además pongáis un deadline un tiempo un momento en ese mes en ese mes uno mes seis para que respondan respondan y digan qué es lo que saben hacer qué es lo que me gustaría hacer cómo aportarían qué organizarían ellos y todo esto y qué es lo que pasa con esas cosas que tú cuando cuando estás haciendo ya a copio de toda esa información ya eres capaz de hacer una propuesta muchísimo mejor elaborada con más sentido con más alcance y además también puedes proponer ya un presupuesto y todo ahí tenéis lugares de encuentro aquí las cosas que están aquí es can you help us esto es la pregunta que os decía el de Millon a los socios potenciales y luego también tenéis algunas cosas como los lugares de encuentro aquí además del PEC que es lo que estaba antes enseñando Carolina y que entonces no vamos a entrar porque es el sitio interesante donde se ven bueno sí es interesante pero que os digo una cosa también sobre esto en el sitio web del programa lo que tenéis es una cosa muy interesante pero no es aquí es en el europeo es en la página de Europa de la EACA ahí lo que tenéis es una parte que son dentro del ahí estás ya sí estás en esto estamos en ello sí estamos entrando en EACA Europa de los Ciudadanos Europe for Citizens y entonces ahí en este programa pinchamos ahí en esto y lo que veis ahí que tenéis por ejemplo en la parte de Selection Results nos vamos a Selection Results y aquí lo que tenéis pues por ejemplo es que si vais al último por ejemplo Selection Results Network Round 2 esto fue la última de la convocatoria los resultados que ha habido creo que también hay otra página que es todavía mejor donde vienen los proyectos que se han hecho pero bueno estos proyectos aquí veis el nombre y los datos de los que se han se han aprobado ahora en esta última convocatoria del año pasado ya podéis aquí mirar cuáles son los temas que se han tratado también lo que dice Carolina que podéis más bien también entrar en la parte donde están las fichas técnicas de las fichas técnicas de los las fichas técnicas de los proyectos del programa donde vienen todos por mapas y donde están pues como si fuera un Google Maps podéis buscarlos y ver mucho más hay una cosa interesante aquí que es que miréis en los lugares de encuentro donde enviad la ficha de búsqueda de socios pues también no solamente porque buscáis socios sino porque también están muchos buscando socios entonces aquí por ejemplo pues ahí en este Facebook de Erasmus Plus Partner Search pues aquí en este sitio están todos los días enviando gente del orden de 10 o 12 ideas de propuestas para que la gente se apunte entonces todos son socios potenciales todos son ideas que están ahí bullendo o sea la verdad es que tengo que decir que estoy trabajando en estas cosas y parte de mi no sé iba a decir que él sea feliz con esto pero no sé si se puede llegar a ser feliz con cosas como estas o otras porque hasta un policía puede ser feliz llevando el tráfico uno para otro no digo que no pero quiero decir que estas cosas son apasionantes son muy interesantes está aquí bullendo la vida europea y la gente proponiendo cosas lo que quiero también enseñaros también en este en la presentación pues es que también tenéis en LinkedIn también tenéis grupos donde también están buscando socios y hay un grupo bueno aquí tendréis que entrar con vuestro con vuestro perfil de LinkedIn si no pues accedéis con el propio enlace de Facebook vuestro y luego hay otro muy interesante que es Salto bueno pues lo mismo está así dicho en inglés pero bueno es un lugar que es de de centros de juventud que intercambian información sobre proyectos y aquí no solamente están los que son Erasmus donde pertenece esto sino que también hay proyectos que no teniendo financiación se ofrecen para que los que estén interesados pues participen y ahí hay muchísima información muy útil y muy interesante sobre lo que yo os he puesto aquí que se llama a ver vamos a la presentación y que pone como estado del arte y aquí con un enlace que también ha puesto Carolina sobre esto que está muy bien traído es el tema de las políticas europeas está roto pero lo que sí os invito a que entréis en el programa este lo corregimos en el nuevo en la última versión puede ser interesante porque igual que para Europa con los ciudadanos no existe una web específica sí que por ejemplo para el programa de IMAX de Horizonte 2020 tienen una sección de EUPOLICYS que te permite ver no solo los proyectos seleccionados en esta línea para que te hagas una idea sino que por temáticas concretas que muchas son afines a nuestro programa como por ejemplo temas de inmigración o cohesión social te permite ver cuáles son las últimas líneas en las que se han movido dentro de esas políticas y te ayuda muy bien a establecer el marco de desarrollo de tu propuesta perfecto sí, sí ahí estamos ese es el asunto es una muy buena cosa que se pueda entrar ahí porque ahí lo que vais a ver es por dónde van las políticas europeas y también los proyectos y entonces vuestra idea cómo encaja en estas cuestiones si está aportando valor a las políticas europeas y también si hay proyectos que están haciendo ya cosas y ya las han hecho y podéis a lo mejor perfeccionarlas y aportar algo o bien pues mira ya utilizáis lo que han parido otros y ya ahí está porque es verdad que no lo hemos comentado pero la innovación siempre tiene que estar presente en las propuestas europeas ahí lo tenéis ahí lo tenéis la innovación es absolutamente fundamental bien pues ahora pasamos a la parte de segunda de crear donde hay algunas herramientas bueno pues algunas que ya pues son de común uso y conocidas y muy populares digamos tan populares que ya son pues como unas son gratuitas y son como digamos que la la parte de la dependencia que estamos teniendo cada vez más de algunas herramientas por ejemplo Google el gran hermano el ojo que todo lo ve pues nos ha facilitado unas herramientas estupendas como Google Docs que no vamos a decir que el el que lo ha parido es es perverso pero lo que está haciendo es muy bueno bueno ahí lo dejo solamente la cuestión que tiene Google Docs pero también tiene en Google Docs tiene todo tipo de soluciones de herramientas incluso Hangouts para hacer cosas como lo que sería pues igual que el Skype reuniones online la parte de lo que sería pues las citas el Doodle es una herramienta muy útil para concertar las citas con todos esos socios que están por ahí y dicen oye mira hacemos un Skype tal día pues normalmente Doodle es una herramienta súper útil también hay otra que se llama Mitomática hay otras para decir oye mira pues a ver de todas las fechas que tenéis disponibles pues quedamos el viernes que todo el mundo la mayoría de la gente le interesa y puede de 12 a 2 por ejemplo para hacer las reuniones y luego una cosa interesante que es lo que os estaba contando de cómo es que el proyecto tome forma para que sea una idea que pueda llamar la atención y la podáis compartir y ya pues eso digamos que sea un un elemento de cómo le interesa yo he puesto un vídeo un enlace a un vídeo que sería pues como uno que cuando estuve trabajando en el proyecto Sabor Sur pues hice el vídeo pues para presentar lo que sería el proyecto en sí cómo nos cómo nos estaba quedando ¿no? entonces si a lo mejor le damos aquí le damos a la pantalla general pues ahí lo que vais a ver es en estos minutos que no lo vamos a ver todo pues ahí veis el modelo de las oportunidades de financiación las actividades los resultados que vamos a obtener las temáticas de los cursos que se pretendían hacer por parte de los socios incluso pues en alguna parte del proyecto pues ahí venía pues como la la distribución de tareas y lo que hacía cada uno bueno entonces esto mira a ver aquí por ejemplo el modelo de laboratorio este proyecto pues era la idea de hacer un laboratorio de innovación de innovación para el tema de la alimentación quita ya esto del sorteo que no nos interesa por favor el caso es que pues ese tipo de vídeos nos permiten colgarlos en el youtube y hacer uso de ello pues para aplicárselo a los demás incluso ponerlo como material adjunto cuando los evaluadores se tienen que enfrentar a la evaluación del proyecto es un plus que se recomienda hacer no tiene por qué ser un vídeo muy extenso pero sí que pongan las ideas generales en inglés no sé si los evaluadores no sé si voy a preguntar aquí a mis compañeros si los evaluadores tienen la posibilidad de ver vídeos cuando están evaluando las propuestas como información adicional que tú puedas poner no de hecho se indica que cualquier otra información que tú pongas aunque sea simplemente un enlace a donde se pueda ampliar la información con un vídeo con otro informe que no no tienen por qué leerlo porque tú te tienes que ajustar a las preguntas y a los formatos de los documentos que te piden de hecho no están novedados a hacerlo además dispone de muy poco tiempo y por eso no es recomendable porque probablemente no lo hagan porque no pues ya está aclarado el vídeo sirve para el uso interno y de los proposteros y todos los socios para que se aclaren y llegar a donde llegan el acuerdo mutuo entonces ahora nos metemos con que la parte de la creación estamos hablando de que la creación lleva consigo cuando estáis haciendo un proyecto no tanto es que hagamos un consorcio y un agreement el que se llama el consorcio y un agreement es el acuerdo entre los socios que es largo pesado farragoso complejo completo y tal como estamos en la fase de creación lo más importante aquí es que todos los socios estén completamente claros en cuanto a qué es lo que se está haciendo qué es lo que se va a recibir de fondos y qué se financia con esos fondos entonces no sé si en algún caso podéis ver aquí en el ejemplo que tengo de Tesla del budget que yo propuse no puede ser que habrá que descargarlo vale lo que os he puesto del enlace del budget o sea del presupuesto de uno de los proyectos pues es el del Tesla entonces ahí lo que veis es que tenéis pues que la estructura del proyecto era basada en workshops el caso es que el programa de Europa con los ciudadanos cuando veis la tabla veis que normalmente os llevan a pensar en términos de workshops o de eventos vamos a poner eventos entonces dice con tantos eventos que tú haces con tantas personas que participan el dinero que se aporta por parte de Europa con los ciudadanos es tanto así que este Excel tiene que ver casi con la estricta visión de lo que son los eventos se supone que cuando se financia no solamente es para que se hagan eventos sino que en los eventos se hablen de cosas y la gente participe y se hagan cosas previas y durante y después pero esa parte sería pues si queréis verlo así pues la cofinanciación es decir hay un monto de financiación que son por eventos que es de esta tabla de hoja de cálculo es la que os lo presenta aquí tenéis una serie de países en la columna A luego pues en los nombres de los países pues luego tenéis el workshop 1 hasta el workshop 7 me parece si está terminando en España empezaba en Estonia y ahí lo que veis es pues que en las tablas en las dos columnas vienen pues los participantes locales y los invitados en el cómputo de lo que sería en cada evento tenemos 25 personas el total de invitados y de personas que vienen que están los que vienen y los que están locales y el total que quiere decir que siempre siempre estamos manteniendo la regla de que casi casi el 50% son de fuera y el 50% son de casa estamos manteniendo la regla por encima de la mínima que es el 30% que se exige en este programa de gente que viene de fuera a todos los eventos aquí lo estamos superando en este proyecto en este ejemplo entonces ahí está que todos los eventos desde el 1 hasta el 7 pues tenéis ahí la tabla distribuida de todos ellos luego si nos vamos a la derecha veis ahí en esta misma tabla aquí por aquí si nos vamos a la derecha a la columna Q y la R pues ahí la columna Q y la R lo que hace es establecer el número total de participantes de cada país y los números de viajes que se realizan es decir esta tabla lo que permite es que todos los socios visualicen de cada una de su entidad las personas que viajan y dónde y luego abajo lo que tenemos es en la parte de las filas que están aquí desde el modelo 2 que pone aquí donde pone el 19 hasta la 40 por ahí pues ahí lo que viene son la distribución de los gastos relacionados con cada uno de los eventos en términos de viajes lo accommodation que es el alojamiento las comidas las comidas para los participantes locales los speakers si hay que pagar algo a los que sean expertos invitados temas de comunicación de copias en papel o del sitio web local el alquiler de local y lo que serían pues los intérpretes si acaso fuera necesario ahí hay un volumen total en una opción A y B dependiendo de si son un día o dos días de reunión o sea una noche con dos días de trabajo o dos noches con tres días de trabajo en fin esto es para que trasteéis con la tabla y con este Excel puedo hacer un comentario respecto a esto que comentas del reparto de costes ¿no? Sí viajes alojamientos y tal es verdad que por la configuración de este programa no hay nada predeterminado es decir desde la comisión te dan esta ayuda y tú a nivel interno entre líder y socios decides cómo repartirlo es verdad que el reparto habitual suele ser ese el líder ofrece alojamiento y manutención y todos los costes de producción de las actividades que se hacen en su localidad y finalmente le pide a los socios que se costeen sus viajes ¿no? o algún coste complementario en este sentido pero es verdad que todo depende de la negociación o sea no es que obligatoriamente tenga que ser así eso se decide internamente de hecho ahora si quieres bueno sí volver o sea puedo hacer otro apunte sobre la cola de cooperación que ahí es donde se pueden ya sentar esas bases vale si quieres luego vamos a la cola de cooperación cuando tú me decías acabas esto porque bueno lo que he visto la realidad es que he visto que este proyecto fue el pues un proyecto que a los socios si quieres volvemos aquí a la PDF aquí en la presentación y lo que os digo es que este ejemplo de distribución de gastos en este Estel pues estaba muy bien y hasta pues diría yo que parece como muy igualitaria y muy muy transparente pero nada de eso o sea no quiere decir que esto sea siempre lo normal es decir yo en casos que puedo contar que los proyectos en los que estamos participando desde un hermanamiento hasta otros de otro tipo de redes de ciudades pues la cuestión es que los los temas de los gastos son casi como por decisión del líder el líder actuando como como el que decide claramente decide lo que le da la gana en cuanto a cómo distribuye los fondos entonces te puedes encontrar con que a lo mejor en un proyecto que estuve que estuvimos trabajando que era Leuen un socio eslovaco pues tenía un total de unos 105.000 euros y de esos 105.000 euros pues le daba a cada socio para hacer su parte de trabajo y de y de todo de viajes y de todo le daba pues no sé si unos 5.000 euros así había un socio rumano que me acuerdo que estuvo parando en un viaje que hicimos allí estuvo parando con el transporte que íbamos todos estuvo parando en todos los cajeros para sacar dinero para ir a una comida Dios mío por favor casi nos faltaba allí decir bueno tú no te preocupes que comemos por turnos o come hoy uno y mañana come otro no sé por eso yo creo que es importante también Soto para los que os planteáis participar como socios que como primera experiencia pues quizás más recomendable en lugar de meterse a liderar un proyecto que también puede ser pero que sepáis a qué que es obligatorio o qué cosas son requisitos ya de las propias bases de la convocatoria y cuáles son requisitos que os pone el líder porque él lo decide así porque algunas veces los socios nos dicen es que el líder me dice que esto por sistema implica que yo me tenga que pagar todo pues no que sepáis que no es así otra cosa es que claro como él es el que manda la solicitución organiza todo y lo coordina pues que considere que el reparto sea de esta manera pero que en principio tiene que haber espacio para dialogar y para negociar esas cosas exactamente y normalmente esta parte se escamotea y no se comparte entonces tú estás en el proyecto y dices oye sí me interesa y es un tema y encima además aportas contenidos documentación compromiso y compromiso por hacer actividades pero luego del tema de muchos tequeros perritos pero para un poquito debería ser dame un poco de conocimiento simplemente conocimiento para que pueda decir y otra pregunta que nos llega a mucho es que muchas veces creen que el reparto haces de forma equitativa y no necesariamente a lo mejor hay un ayuntamiento que tiene algo más de capacidad y se puede costear más cosas y hay otro que te interesa que entre en el partenario porque va a hacer una aportación de valor interesante pero no tiene esa capacidad económica pues perfectamente se puede acordar de esa manera uno recibe más y otro menos en este programa tienes la ventaja de que es muy simplificado pero tienes la desventaja de que no tienes una tabla donde claramente cada socio esa tabla que vaya a una tabla con el proyecto a la aprobación del mismo porque es digamos que sería la biblia que se ha aprobado y el líder del proyecto debería seguir de hecho si te parece que saltemos un momento a hablar del acuerdo de cooperación aunque como veis ahí Andrés os ha proporcionado dos casos concretos de dos proyectos de Europa con los ciudadanos que os van a ser muy muy útiles y por otro lado bueno queríamos comentaros un poco cuáles cuáles serían los requisitos bueno por un lado que tengáis cuenta que dentro de este programa de Europa Colocionos no es obligatorio es decir no la agencia ejecutiva no te solicita como uno de los papeles necesarios para presentar junto con la documentación de la solicitud vale no lo piden no es que no o sea ni es obligatorio ni lo quieren otra cosa es que lo vemos muy recomendable porque sí que es el gato en otros programas como Europa Creativa que gestionamos y bueno sobre que informamos aquí también creemos que es muy recomendable como documento interno como decían para que quede muy claro una serie de aspectos y bueno y esa negociación entre los socios que debería que conceptos contenidos debería cubrir un acuerdo de cooperación pues primero definir claramente los objetivos del proyecto cada actividad y definidas con un calendario también dejar muy clarito cuáles son los roles las tareas de cada uno del líder y de sus de los socios obligaciones pues por ejemplo decir el líder está obligado a informar con transparencia sobre los hitos de cada proyecto cada actividad y además informar a tiempo a cada a todos los socios sobre los preparativos por ejemplo cada actividad que eso es algo de lo que a veces se nos quejan de oye es que estoy metido como socio en este proyecto pero el líder no me hace ni que si no me llega la información pues que todo eso lo podáis ya dejar así establecido el presupuesto lo mismo que esté desglosado para que quede claro que se van a gastar las cosas cuáles son los costes elegibles en que se puede gastar y en que no y lo que llamamos el marco financiero que quede muy claro el reparto o sea lo que es tanto por la cofinanciación que va a aportar cada socio también que parte de la subvención se va a llevar cada uno en cuanto a la prefinanciación como aquí en estos en nuestros proyectos hay prefinanciación al mes más o menos al mes de ser seleccionados tú recibes un porcentaje de esas ayudas que te vienen muy bien para empezar a costear a las actividades pero que ocurre que muchos líderes nos comentan por experiencia que es recomendable no transferir toda esa prefinanciación a los socios o sea no el 100% porque muchas veces ocurre que tú les facilitas esa cantidad antes de que ellos hagan el coste y luego si no te lo justifican bien puede ser muy difícil recuperar ese dinero ahí ya está entonces pues eso es otra de las cosas que recomendamos contemplar el calendario de pagos con qué requisitos oye pues que para que yo te pague esta factura tiene que estar muy bien justificada que corresponde con la actividad que hemos dicho y en base a unas condiciones previas y luego otros aspectos legales pues que quede claro la duración del acuerdo por ejemplo recomendable que sea un poquito más extensa a la o sea que cubra unos meses tras la ejecución del proyecto porque a lo mejor para entre que cierras toda la documentación y a nivel administrativo pues quizás es conveniente ampliarlo unos meses más como decía las responsabilidades que pasa si uno no incumple el contrato no incumple esas tareas que se les habían asignado en caso de resolución en el sentido o por ejemplo si algún socio se retira pues como habría que actuar ¿no? por ejemplo se puede proponer que bueno que la propuesta o sea primero que lo haga con cierto no sé a lo mejor con un preaviso o que cumpla hasta la con todas las que eran sus obligaciones o con todo lo que se había comprometido hasta la fecha para que lo deje todo bien atado o como se haría para integrar un nuevo socio pues por ejemplo si se decide que se haga con el consenso de todo el partenariado que quizás sería lo ideal ¿no? que se plantea a todos y que todos estén de acuerdo y por manos pues toda esa serie de cosas son las que se recomienda que queden contempladas sí yo te ofrejo un modelo efectivamente que yo estoy aquí que yo no no me olvido de lo del poli bueno que estoy escuchando puntualizaciones bueno bueno puntualizaciones en esa primera diapos de Andrés de lo del Sísifo bueno claro le ha puesto el énfasis en la piedra que sube pero a la piedra que sube pero que luego baja es decir que una vez que está arriba es el proyecto seleccionado va a tener todas las ventajas y todas las toda la parte positiva la piedra que volvió para abajo la piedra de otro proyecto o sea que no creáis que una vez para arriba baja para abajo el mismo proyecto una vez que está arriba la cosa empieza a pintar a pintar oros no solamente pintar bastos eso para vamos que quede bien claro ya os habíamos avisado digamos en esta distribución de errores y luego todo esto del acuerdo de cooperación que insisto y que confirmo que tiene una importancia vamos que insistimos que tiene una importancia crucial pero todo esto es documentos internos en ningún momento los vais a tener que que enviar a la 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 que es lo que bueno vuelvo a vuelvo a a subrayar la digamos las reflexiones que habíamos hecho al principio es para una buena implementación para que no haya problemas para que esté todo digamos atado y claro y todo lo que han estado explicando es más que legítimo y más que necesario pero todo eso es orden interno o sea que no penséis en ningún momento que lo vais a tener que no se solicita ni es obligatorio pero es verdad que por experiencia sí Andrés ahí yo creo que tiene mucho tiene mucho que decir es mejor que todo esto lo tengáis bien atado por si hay algún marrón o si hay algún tipo de problema lo deseable es que no si habéis hecho un consorcio es porque os entendéis bien porque tenéis digamos unas inquietudes comunes pero bueno esto pasa con los matrimonios nunca se sabe cómo puede evolucionar al hilo de lo que ha dicho Carolina y es verdad que quizás sea un poco excesivo pero no sé si os hemos dicho al principio que nosotros gestionamos dos programas europeos pero pues en el otro programa de Europa Creativa que sí que pueden solicitar ese documento hay un vídeo que en el caso de que lo queráis os podemos mandar el enlace de una jornada como esta de capacitación que hicimos también aquí en el ministerio en este caso una jornada presencial y invitamos a una abogada de derechos de temas legales en el ámbito de la cultura y ella como ellos insistió mucho que este documento era crucial precisamente para evitar o para subsanar situaciones no deseables y ahí en ese vídeo que lo tenemos en nuestra web el enlace ella cuenta todo lo que ellos han dicho todo lo que tiene que estar consensuado qué ocurre si uno se va si uno se viene porque es verdad que el representante legal es el líder y si hay algún problema el problema lo va a tener él pero en este caso el problema lo tendría efectivamente que resolver internamente porque la agencia se les entiende ellos lo que saben es que van a dar este dinero que si todo se cumple les van a dar la segunda parte de la financiación pero que cualquier problema cualquier movida que tengan la tienen que resolver internamente y esta y ese es un vídeo quizás sea un poco no lo sé eso lo tendría que decir Andrés si conoce el vídeo o el documento es matarnos casaco a cañonazos pero es verdad que es blindarte en un hipotético escenario no deseable que yo creo que es excepcional que es normal que no ocurra pero bueno yo creo que también eso da una prueba al propio líder de que está contornando la situación de que quiere que todo se haga bien que todos los socios estén protegidos y bueno yo creo que es un documento de salvaguardia pero yo vuelvo a insistir y ya vuelvo en la cámara a enfocar a los polismanos que todo esto es exclusivamente para vosotros que como documento no no vale muy bien muy bien si quieres vamos a la que está aquí del pdf bueno el mío ah no si le doy abajo si bueno de hecho en esta en la anterior que es para arriba sería para arriba para arriba donde estábamos antes que es no no es que no estábamos en la anterior 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 todavía todavía para arriba no la siguiente veis aquí en el consorcio de agreement tenéis uno que es el de Tesla esto que es arreglo seguido de lo que hemos dicho esto que vais a ver en pantalla que estáis ahí viendo sale del pdf bueno de la presentación que tenéis ahí y ahí tenéis un ejemplo que lo podéis utilizar también y que claro es que toca toca decirlo porque aquí veis que las dos partes esto es un modelo de un acuerdo firmado desde el socio líder que éramos nosotros en aquel momento del proyecto Tesla con uno de los socios que veis aquí que se llama Horasul Seini y aquí están las dos firmas de los dos socios bueno está la firma del otro faltaba la nuestra este es un documento previo pero aquí tenéis todo lo que digamos construía es parte de este acuerdo la primera hoja el acuerdo entre las dos partes donde viene a decir los pagos que se van a hacer 50% el que si no cumple con las tareas que vienen en el proyecto que está metido dentro de este pdf pues que no se le paga la segunda parte como garantía directamente y aquí lo que veis es todo aquí está incluido en este contrato en este acuerdo la firma de las dos partes el número de banco de la cuenta del socio en los artículos de todo lo que consiste el acuerdo que tiene el socio líder con la comisión europea cuando ha sido asignado el proyecto a su haber por decirlo así y aquí tienes hasta los datos de ayuntamiento de la palma del condado en el artículo 6.3 y todos los datos de comunicación de quien ejerce etcétera pero luego además incluido dentro como otro anexo 2 está también un anexo 2 o una segunda parte de este documento que tiene 68 páginas no la perdáis ¿por qué? porque en la última parte en la segunda parte de este documento contractual entre la entidad líder del proyecto y el socio lo que puse fue todo el propio proyecto aprobado es decir que ya perfectamente el que está firmando sabe qué es lo que está firmando cuánto es lo que tiene de cantidad disponible y en qué consiste lo que nosotros hemos firmado con la Comisión Europea y luego la parte correspondiente a todo lo que consiste en qué es lo que tiene que hacer en el proyecto cada uno de los socios incluido él así que ese es el modelo que yo comparto con vosotros y es un ejemplo que como decimos pues hay otras otras modalidades pero este parecía que lo tienen todo disponible enlace desde eso entonces volvemos acá y entonces ahí pues veis esto hay pues el portal los portales que hemos hecho esto vamos a seguir abajo en la siguiente y esta es la parte que corresponde a cómo nos organizamos todos esos pollitos que veis ahí de colorines que son pues que veis además curiosamente veis ahí que son todo colorines desde el color el purple el morado el de gestión de representantes institucionales el hombre de negro es decir tenemos a todos incluidos los participantes esta parte es la que correspondería a la parte de inicio del proyecto cuando estás ahí en ese mes uno al mes seis tejiendo y concluyendo cómo lo haces y ahí que ponéis ahí que veis pues las dos llamadas de atención que el informático habitualmente no es un rol necesario entre todos esos personajes que hemos puesto antes el informático es una persona que no es necesaria pero que algunas veces se le es reclamada de una forma de más urgente así que tenerle al tanto pero si es un caso pues a lo mejor ¿por qué surgen las dudas? pues ¿por qué? pues por cosas muy chorras como por ejemplo el acceso a internet el navegador no abre la página donde está el e-form el e-form cuando empecéis a escribirlo resulta que tú te lo descargas y cuando tú lo abres hay veces que falla y no se abre ¿por qué? porque hay que abrirlo desde el Adobe Acrobat en ese proceso que es una chorrada y que entonces os digo que no lo abráis desde el navegador sino que lo abráis desde Acrobat una vez que lo habéis descargado lo que sucede es que el informático lo único que va a hacer en tu ordenador es dejarte un poco como en ridículo es decir llega y simplemente te coge la mano con el ordenador con el ratón y te dice mira pincha o sea eso lo hace eso vale mucho dinero vale mucho tiempo ahorrado pero por eso el informático dice cuando ya sabe que le llamas por algo que él no sabe que se enfrenta pero luego es una cosa nimia y que controla y luego la parte del técnico y que veis ahí que está en el círculo ese de trama azul que tiene que donde está la gestión el representante institucional el técnico experto en la institución que se conecta con el de contabilidad administración y otros técnicos al fin y al cabo lo del arlequín lo que quiere llamar la atención es que el técnico de proyectos en realidad es el que tiene todos los colores tiene todos los colores en su mano tiene los colores del que hace de gestión el de contabilidad en un momento dado de administración o sea que suple todas esas cosas y por eso pone el bocadillo ahí diciendo quien dijo miedo porque asume muchos roles y supone que no tenéis por qué pensar que si no tenéis todas esas personas alrededor pues no podéis hacerlo tú puedes os lo digo todos los que estáis ahí al otro lado que no podéis ahora mismo decir nada os digo una cosa podéis podéis hacerlo de verdad entonces continuamos en la siguiente esta es la metodología de trabajo ya enlazando con metodología de trabajo es ya una vez que te han aprobado la propuesta por eso decimos actuar una cosa es crear y otra cosa es actuar el mantra recordarlo crear actuar reportar entonces el mantra este en la parte de actuar pues consiste en lo siguiente y una vez que ya tenéis un proyecto aprobado aquí os estoy poniendo digamos os estoy poniendo como ejemplo un caso de un proyecto que es el de Sabor Sur un proyecto Interreg entre España Portugal en el cual en la Palma del Condado mi ayuntamiento es líder del proyecto y estuvo estableciendo este modelo de gestión de proyecto basado en tres comités uno de coordinación uno de técnicos y otro de comunicación y nos fue bastante bien el caso es que el comité de coordinación se reúne una vez al mes o cuando es necesario para revisar cuál es la marcha estratégica y marco del proyecto pero luego los gestores de cada socio los técnicos los administradores que pueden ser estos tres personajes pueden ser uno o dos porque reúnen sus mentes de cada lugar y su piel algunos papeles pero ese comité técnico es el que nos reunimos mucho más por teléfono en directo y nos podemos reunir hasta tres veces en un mes algunas veces pues es demasiado pero bueno pues a veces porque urge resolver cosas y esta persona que es la persona que el líder es el gestor del proyecto en realidad luego es el que también como pone la banderita europea pues es el que habla con la Unión Europea aquí que tengáis claro que si no es necesario siempre la comunicación debe estar ridiculizada a través de él no ridiculizada vehiculizada como os parece siempre vehiculizada por el socio líder por el gestor el técnico o el representante institucional y luego tienes una parte de los comités de comunicación que llevarían los comunicadores de cada socio si seguimos en las siguientes veis ahí pues otro ejemplo de otro proyecto del Life Ricotí ese que os ponía al principio uno de los que he estado colaborando en el mismo ya no como ayuntamiento de la Palma del Condado pero he estado trabajando en él desde la gestión operacional y ahí veis pues otro modelo de estructura de proyecto pero en cualquier caso siempre hay un coordinador que es el que habla con la Unión Europea de la gestión de proyectos de la comunicación del día a día pero luego hay aparte dentro de lo que es el resto pues lo que veis abajo en la base pues todos los socios que están colaborando en los desarrollos técnicos y hay comunicación de abajo arriba hacia el coordinador pues tanto a la parte de lo que sería el núcleo de gestión técnica y otra parte pues operacional pero bueno es otro modelo de estructura de gestión de proyecto y yo me inclino más para la parte del modelo de los comités que siempre es como más ágil y más fácil de llevar y luego pues el caso en lo que corresponde a la actuación solamente algunas notas de cosas que os quería transmitir pues en los protocolos hay una cosa clara que es que todo lo que sea el desarrollo de proyecto debe estar registrado es decir tendríamos que ya es como también parte del ADN de los proyectos europeos el que se lleve adelante siempre un registro de las reuniones con hojas de firmas tenéis ahí un ejemplo que vamos que lo vais a ver si queréis pinchar lo vais a ver que es un documento muy básico donde pone los datos del evento y los nombres y datos de los que se reúnen podéis meterlo hasta una columna de un correo electrónico pero este es un ejemplo del internet que os estaba contando pero en todos los proyectos es necesario esto y guardarlo escanearlo y guardarlo en nuestro programa no es obligatorio es muy recomendable llevar ese control pero no es obligatorio no es un documento que luego para el informe final o para una posterior auditoría no te lo van a pedir pero es muy recomendable tenerlo por organización interna eso sí es que es verdad que yo siempre yo estoy muy tremendo yo estoy muy tremendo entonces siempre pongo siempre todas las cosas las fotos de todos los eventos las actas eso siempre se guarda y siempre además es una caja negra de cómo fue lo que se dijo y quién lo dijo y para qué se dijo y si esto está bien luego otra cosa es llevar el control del presupuesto que hay una cosa que os quiere comentar aquí Carolina que es una herramienta simple que es una herramienta que es recomendable nuestra presentación sí aunque bueno tú también por otro lado pero habíamos preparado una sí una información que quizás os puede ser útil es verdad que he de recordar primero que aquí todo lo que es el control financiero o sea el control de las facturas y tal es muy sencillo en Europa con los ciudadanos y esta herramienta que os planteamos viene de un programa pues un poquito más bueno más donde la justificación se pide con un nivel mucho más desarrollado pero en todo caso creemos que puede ser útil y los contamos esta herramienta viene o sea está hecha para elaborar un presupuesto o sea en fase de concurso digamos de solicitud y te vale también para toda la fase de implementación del proyecto de manera que tú puedes monitorizar y llevar un control muy detallado de tanto de los gastos principalmente y también de las actividades del proyecto lo interesante es que es un software libre es un open source quiere decir que bueno por un lado es gratuito y además permite que otros usuarios puedan hacer modificaciones para desarrollarlo pues para otros usos o otras aplicaciones este programa se ha desarrollado este software se ha desarrollado o viene por cortesía de una organización danesa y en concreto la responsable financiero Bárbara Maniquetti nosotros contamos con ella en otro evento en el que nos explicó cómo funciona y es el resultado de un proyecto de cooperación europea dentro de el otro programa que os mencionamos Europa Creativa pues pensaron que bueno uno de una de las los autos o de los resultados de este proyecto sería el diseñar y poner a disposición de todos los interesados una herramienta que ayude en la gestión de un proyecto europeo es verdad que está hecho más ad hoc para un proyecto de cooperación europea pero creemos que puede ser muy interesante pues en general para cualquier proyecto donde trabajas con un partenariado internacional o europeo internacional ¿qué propiedades tiene? bueno pues te permite como decía elaborar un presupuesto muy desglosado también en base además a unas reglas y los criterios de la convocatoria específica ¿no? y luego puedes hacer un seguimiento de cada gasto durante la ejecución del proyecto de manera que cuando tú vas a a volcar una factura queda muy bien explicado a qué actividad corresponde qué personas han incurrido en ese gasto si es una comida a quiénes están a la comida si es un vuelo qué persona ha volado luego cualquier otro tipo de observaciones de información complementaria que sea necesaria para justificar ese gasto luego te permite adjuntar el comprobante de pago en el banco el estado de pago si está ya pagado pendiente de pago todos unos datos interesantísimos y muy útiles para controlarlo te permite elaborar informes también transferir documentos entre los socios y luego incluso también para si tienes una auditoría y es un espacio igualmente interesante para la comunicación entre los socios o sea que te ofrece distintas herramientas todo en uno en un mismo pack con lo cual bueno creemos que es muy recomendable en la siguiente diapos tenéis la hay la url desde ahí lo podéis descargar este es un poco el aspecto que tiene la interfaz y bueno os animamos a probarlo conocemos a beneficiar el proyecto que ya han recurrido a ella porque les está siendo muy útil entonces ya si quieres pasamos volvemos a tu presentación ahora pues lo ponemos estamos ahí hablamos sí sí estábamos en la parte anterior ahí aquí no una más arriba ahí sí entonces ahora pues ya hemos visto una de las herramientas el caso es que esto hasta ahora la forma de resolverlo es con un mix de soluciones es decir que antes os estaba contando lo del caso de las herramientas para quedar y todo esto del Skype el Doodle el Google Docs y el Dropbox vamos son herramientas que seguramente que este modelo de simple lo lo sustituye o lo mejora o es un muy complementario o sea que es perfecto sí el caso es que bueno pues de las cosas que también para el momento del desarrollo quería comentaros es el tema de la comunicación con la comunicación en general que pues es por parte del socio pues hacer una página web y tener una red social en realidad ya casi estamos empezando a ver que las redes sociales en los proyectos sean las que realmente tengan la vida del proyecto y por tanto la página web queda como siempre ya un escaparate de información muy genérica muy de tipo institucional entonces si queréis ver esta diferencia vamos aquí a la web rep que es el proyecto del rep que creo que ya lo teníamos por ahí pero sí aquí lo teníamos abierto el proyecto rep pues esto es el objetivo los socios los partners etcétera pero luego la parte donde está donde estamos trabajando donde se ve más vida es donde estamos en la red social que yo creo que es lo mismo no lo hemos abierto esto sería así aquí estamos pues la red social pues ya se ve las fotos de la gente el último evento donde precisamente este fue un evento que hicimos en la palma del condado porque como es una simulación del parlamento europeo con jóvenes de cuatro o cinco países pues aquí lo hicimos ahí arriba y esta segunda pues es en Grecia y en el mes de marzo pues tenemos otro otro evento de simulación en Rumanía y luego en Italia y otro bueno en fin son eventos que tienen gente que participa que opina entonces la página de la red social pues es la que realmente le da a estos proyectos le da la visión de que lo que estamos haciendo y lo puedes presentar la comunicación también con el officer que pues como estábamos interesados también en comentaros lo que sucede es que el officer es pues bueno no sé si recuerda alguno la figura de Don Tancredo este que sale el toro entonces queda quieto para que no le atropelle bueno pues esto es un poco la imagen así normalmente el officer es un personaje que tú tienes en un papel diciendo que ha firmado que te ha te dan una subvención pero normalmente no no nos dedicamos ni a llamarle ni para decirle nada más que si las cosas van a cambiar o van a peor en realidad el officer es una gran persona es un gran amigo es un gran aliado recordarlo hablar con él comentarle todo los resultados las las iniciativas las inquietudes invitarle a que venga a vuestros eventos y luego por supuesto que si hay algún cambio que requiere el proyecto pues para seguir adelante pues en cuestión de socios en presupuesto en actividades y luego en la solicitud de una prórroga que creo que es hasta tres meses que se puede llegar a pedir pues también en la comunicación es con el proyecto officer nosotros en nuestro proyecto este que pues eso os va a pasar a todos tanto como socios como como líderes el proyecto que se presenta en el año 2019 te lo aprueban o no pero bueno se lo aprueban en el 2020 empieza a ponerse en marcha y pasa mucho tiempo en ese tiempo las cosas pueden cambiar y la fecha que ponían poníais en el proyecto seguramente que por un día antes o por un día después se va a mover entonces eso es absolutamente necesario indicárselo al proyecto officer con suficiente antelación no decir oye que es que estamos ya en el día 22 la reunión era el día 20 y te llamo porque la estamos haciendo dos días después no majo no 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 se puede hacer eso hay que llamarle con un poquito de antelación sobre todo por invitarle a que venga por decirle por favor si es posible que nos autorice ese cambio y esperar a que te lo dé por escrito que te lo autorice ¿por qué? porque luego si no pues viene el problema de que cuando te auditan o te revisan el proyecto si tú cambias algo de lo que era original a lo que luego has hecho sin pedir esa autorización pues te pueden poner caras pero bueno lo peor que te ponen caras es que te pongan otro tipo de trabas y es que a lo mejor no te den el dinero que te pensaban dar de un segundo pago y ahí Carolina yo le paso la palabra porque va a decir bueno tampoco es tan a ver tílo 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 no es totalmente así hay que informar claro si tú lo sabes pero que no os preocupéis en cuanto a que se trata más bien de un trámite o sea normalmente no te ponen pega si simplemente retrasar unos días no ocurre nada incluso si al final luego habéis tenido menos participantes pues a lo mejor dicen bueno pues intentar que en el siguiente los podéis aumentar más que nada para no perder luego parte de esa financiación porque recordar que la financiación va en función de lo que finalmente hagáis por número de actividades participantes y países con lo cual que bueno que hay mucha flexibilidad pero bueno y además yo tengo pues un chascarrillo que pasó con la proyecto oficial nuestra se llamaba bueno había un tal Filip que firmaba pero yo no sé si en realidad existía esta persona pero lo que sí existía era una persona que se llamaba Luminita Luminita era la que realmente era la que miraba los papeles y todo esto y nosotros la invitamos a todas las sesiones pero no además que vino a la última pero vino sí pues Luminita vino Luminita pero vino con un retraso en el tren entonces pues casi que yo me la encontré pues porque paseaba por el tren bueno me la encontré me la llevé pero ya venía ya un poquito con el mosqueo y bueno pero esto de qué va pero bueno la cuestión es que esta señora Luminita nos hizo además muy gran favor porque estuvo hablando de todo y muy bien pero luego os cuento una cosa y es que esta mujer cuando terminó todas las sesiones que teníamos cogió a cada socio se lo llevó a una no al cuarto de baño ni nada pero un sitio cerrado privado se lo llevó y se estuvo con ese socio en sesiones de 10, 15, 20 minutos para hacer una entrevista a fondo sobre su visión del proyecto qué es lo que habían hecho cuánto habían gastado qué es lo que querían hacer cómo era su vida cuántos hijos tenía o sea todo todo le preguntaba hasta la primera papilla pero lo hicieron muy bien mis socios estaban muy bien enseñados y entonces el proyecto salió muy bien pero bueno esta señora Luminita el proyecto officer es una persona implicada porque además tomaba muchos apuntes y además hasta te daba indicaciones de cómo tenías que completar el final report y no te olvides de poner esto y para las siguientes si os presentáis hacer esto otro es decir yo la verdad le pongo un monumento a la señora Luminita bueno concluyendo con cosas que tenéis que hacer la evaluación hablando de la señora Luminita la evaluación que tenéis que poner veis veis lo que se está pasando no sé si lo estáis viendo no te preocupes porque en los documentos se puede descalar pero que lo que queréis que mira además ha sido un ejemplo el ejemplo de que cuando tú pinches en un pdf que normalmente se carga y lo tienes tú lo tienes pero no se abre tienes que coger ir al escritorio como está aquí haciendo nuestra compañera que lo sabe pero está aquí haciéndolo y entonces se está ahora mismo abriendo el documento con el mismo sistema de adobe y que es lo que vais a ver ahí pues es el un poco lento bueno es que además es un fichero a lo mejor un poquito largo pero veis el final report que es el que entregáis cuando termináis de hacer el proyecto pues es un documento en el que es base sobre la propuesta ya enviada pero lo que tiene son pues más contenidos sobre sobre los inicios sobre nuevas fechas sobre finales en cuanto a participantes los números finales y algunas cosas como lo que son los objetivos concluidos por cada socio lo mismo si te bajas el final de todo por ahí eventual changes por ejemplo la B5 nos hemos ido hacia el final los cambios eventuales sobre el original veis pues ahí ya tenéis que reflejarlo esto yo todos estos habían hablado con los estos minor changes los cambios pequeños todos se habían consensuado pero bueno ahí vienen todos los datos de que es lo que habíamos implementado como cambios y los objetivos etcétera voy ahora de vuelta otra vez a la propuesta digo a la propuesta lo que es en la presentación le doy aquí a escape 10 minutos más sí 10 minutitos y dejamos a las y vamos a preguntas mirar voy rápido ahí en las actividades creativas os propongo que vayáis al menú de una serie de actuaciones que se proponen desde el programa Orión en la página 7 que es una tabla que no vamos a ver más en detalle pero que sí que se vea sin conjunto por cada uno de los colores en franjas verde menos verde y otros colores el rojo naranja y tal ahí lo que tenéis son modelos de actividades de tipo desde el workshop una actividad co-creación un taller mirároslo tranquilamente este documento es para que lo imprimáis lo lleváis al cuarto de baño y cuando tengáis hay tiempo lo miráis vale en el momento o para dormir también perdón porque el cuarto de baño siempre no es el sitio donde hacer todo también para dormir o también en el trabajo también podéis verlo el reporte ya hemos visto lo del reporte una cosa importante la publicación web en la página web no ahí no bueno ahí sí esto es una documentación que se tiene que poner por parte del socio que esté trabajando en un proyecto este es un modelo de lo que sería una de las de los documentos que tenéis que rellenar para reportar dentro de vuestra página web entonces si nos pasamos atrás a la presentación este documento tiene que estar accesible desde la página principal entonces ahí veis que en nuestra página por ejemplo de ayuntamiento en la página web que es nuestra home nuestra maravillosa home que aquí sale pues bueno pues os invito a que entréis porque está muy bonito todo lo que vais a ver dentro de nuestro pueblo de mi pueblo de la palma del condado pero quiero que bajéis aquí por la página y veréis que nosotros hemos publicado como nos lo manda la Santa Madre Iglesia de la Unión Europea todo lo que son la información oficial de cada uno de los proyectos esto tiene que estar colocado en nuestra página siempre bueno durante cinco años que es el tiempo que debe estar esto y están todos los proyectos que hemos tenido a bien hacer y que tenemos que poner pues tanto lo que es el anuncio oficial de síntesis que es el que habéis visto de Ewen pero también tenemos otro en la agenda del evento de nuestro proyecto en el que estamos en ruta del Parlamento Europeo etcétera bueno entonces por resumir perdona lo que hay que colgar en la web no solo del líder también de los socios que es obligatorio es el informe técnico y toda una serie de imágenes incluso quizás si quieren algún vídeo también pero lo de las imágenes y la fecha técnica es mucho más importante que por ejemplo el presentar las facturas de cada gasto que eso por ejemplo nos lo pide exactamente esto sí que es lo que dice Carolina va a hacerlo caso eso es lo que es obligatorio que poner en la página web oficial de mi institución toda esa información accesible con plantillas y modelos que tenéis ahí en mi presentación tenéis los modelos y los ejemplos así que pirar de ello luego tengo aquí puesto también el tema de la auditoría que es un índice de lo que normalmente los auditores este fue nuestro caso y ahí veis que es lo que hacen hacían una una información sobre la identificación del control la descripción del proyecto que se estaba evaluando la revisión financiera etcétera esto son solamente las tres primeras páginas pero tenía más datos así que eso aclarar que dentro de este programa las auditorías no forman parte del informe final y del cierre del proyecto solo que aleatoriamente ¿verdad? o a no ser que haya alguna denuncia por algún lado aleatoriamente te puede tocar una auditoría por eso tienes que guardar toda la documentación durante los siguientes cinco años entonces creo que os habrá pasado solo una vez ¿no? de todos los precios en los que habéis estado muy pocas no pues la señora Luminita la señora Luminita dijo no os auditamos pero lo que es que os llegue un auditor en un porcentaje pequeño es algo aleatorio si es muy aleatorio no es fácil que te llegue pero si te llega tienes que tenerlo todo a mano y luego para la resolución de conflictos cuando estás reportando la situación del reporte que lo he puesto aquí pero bueno correspondería a todo en la vida del proyecto pero por ejemplo cuando en un socio se dio el caso de un incumplimiento de la crimen porque habíamos establecido que tenía que ir a una serie de reuniones y tenían dos plazas que cubrir en cada una de las reuniones resulta que a la reunión de Italia uno de los socios rumanos en vez de ir dos fueron cinco y todavía nos decían que ellos ya habían cubierto el cupo de todos sus gastos digo no hombre no 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 en el proyecto pone que tú tienes que ir dos si habéis venido cinco los otros tres te los pagas tú pero tú tienes que estar también en la reunión de Estonia en la reunión de Madrid de España de Madrid no de la Palma del Condado etcétera así que con toda la justificación de que lo que habíamos visto además lo habían visto todos los socios uno de los socios rumanos se quedó sin el 50% que le quedaba y eso por el agreement y luego una de las cosas que pongo que es una de las cuestiones que es el la siguiente pantalla es un chascarrillo pero que al final pues nos salvó nos ha salvado de un desastre porque es el proyecto REP que es el que está ahora mismo funcionando que es el de en ruta al Parlamento Europeo que es la simulación y el que veis ahí que se llama Andreas Condilis es el alcalde del socio líder el socio líder que se llama municipio del ayuntamiento de Alimos 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 se dice pues este municipio resulta que este alcalde era completamente desconocedor de la situación que se estaba dando de que le habían aprobado a Europa con Ciudadanos el proyecto a este municipio y este municipio había un coordinador que estaba missing estaba perdido no se sabía dónde estaba estaba en la playa pero luego ya decía como que inteligencia servicio de inteligencia no no tenía no sabíamos qué es lo que le pasaba en la cabeza pero el caso es que no tiraba el proyecto para adelante y entonces el caso es que el señor Andreas pues todos los socios estuvimos hablando con cada uno con su país estuvimos hablando con el officer a ver qué hacíamos y entonces ya estuvimos a punto de enviar una carta diciendo que pues bueno pues había que hacer una especie como de medio golpe de Estado para cambiar el socio líder pero el caso es que además el golpe de Estado suponía que el que tomaba la bandera pues era un socio que estaba en Bruselas y el socio que estaba en Bruselas y yo pues mira déjame un momento esta noche el último intento voy a buscar al alcalde entonces el alcalde me lo encontré buscando en el municipio de Limos una foto donde salía él hablando yo digo voy a coger por el Google Imágenes a ver dónde está este tío ubicado entonces Google Imágenes me dio como enlace esta página web de su Facebook y entonces tenía dos perfiles uno oficial y uno que sería para otras cosas más de tipo de hobbies pero con la oficial pues entonces me metí ahí y le dije Andrés hola soy Andrés también te cuento toda la situación cómo está le conté toda la situación y dice pues no tenía ni idea y mañana mismo pongo este tema a resolver porque esto no puede ser cómo me puede haber cómo me estás qué me estás contando bueno pues el asunto es que el señor alcalde a través del messenger de Facebook conseguimos desatascar una situación que estaba empezando a oler a podrido y muy mal entonces esto esto fue pues un truco más es decir que ahora pues lo que tenéis que hacer es creatividad absoluta para que todos los problemas que tengáis lo resolváis con todas las herramientas que tengáis a mano vamos menos la violencia claro por favor y luego pues ahora ya terminando pues la forma de reportar pues el esquema básico donde el perfil del auditor como decimos es externo y puntual los técnicos de otros proyectos colaboran con el técnico del líder para reportar a la comisión y cuenta con el soporte de contabilidad de administración pues para los temas de los repositorios de todos los datos yo lo que hice fue que en uno de los proyectos que estábamos reportando al final las facturas se las pedía a todos los socios es decir yo tengo de Tesla como socio líder tengo todas las facturas guardadas no sé qué pasará con ello vamos yo las tengo pero son facturas que yo estuve revisando con todos los gastos y correspondían a gastos correspondientes al proyecto no había ninguna de masajes ebelín ni había ninguna cosa rara quiero decir que todo estuve revisándolo para que fuera del viaje que correspondía a los que tienen que ir cada sitio así que eso es básico fundamental hacerlo y ya pues casi con esto pues pasamos a la última última que sería esto me quedaría aunque vamos un poco mal de tiempo pero iría rápido para volviendo a nuestra presentación para daros unas pincelas sobre el nuevo portal del participante porque este nuevo portal a ver vamos a subir un poco una más una más vale este este nuevo portal el Funding and Tenders ha hecho un funcionamiento desde hace poco y está todavía en una fase de transición de manera que por ejemplo las convocatorias que tenemos en Europa con los ciudadanos abiertas ahora están disponibles tanto en la web habitual de la EACA como en este portal ahí tenéis la dirección entonces ¿para qué sirve este portal? bueno este es el portal para los participantes beneficiarios y expertos que participan en todos los programas que gestiona directamente la Comisión Europea y algunas otras instituciones también entonces ofrece información y aplicaciones para todas estas fases desde la de registro de la organización que es el paso previo a mandar una solicitud para obtener un PIC luego puedes acceder a todas las convocatorias disponibles y hacer una búsqueda por programa por contenido etcétera te puedes descargar ahí los formularios electrónicos de la solicitud y como decíamos cada convocatoria concreta tiene ya su apartado para la búsqueda de socios también tiene otra sección de resultados está todavía en desarrollo es decir a día de hoy se puede si se ha volcado todos los resultados de como cinco o seis programas europeos y poco a poco se irán volcando todos los programas y luego tiene ese espacio de beneficiarios para gestionar toda la documentación entonces si lo veis para daros algún ejemplo más dejadme que pase aquí gestión de la documentación lo primero este es el espacio en mi organización o sea una vez que tú ya te has registrado con tu PIC ahí es donde puedes exacto en el apartado modificar vas subiendo los documentos tanto la entidad la ficha entidad legal que es lo que te pide cuando te registras con el PIC como ya en fase de ejecución si te van pidiendo otros documentos yo que sé los estatutos o lo que sea es un espacio también donde se reciben las notificaciones desde el momento por ejemplo recibes la resolución de esa convocatoria donde te dicen si has sido seleccionado o no y después ya como beneficiarios y de repente ven que te falta algún documento te lo notifican por esa vía también y luego en la parte de mi proyecto hablando ya de de la sección de los beneficiarios puedes ver cuántos proyectos tienes adjudicados o tienes en marcha y entonces ahí tienes una sección desde cómo prepararte para firmar el grant agreement que es el es el es el contrato con la comisión y con la agencia o otro apartado para subir enmiendas lo que hablamos antes si hay alguna modificación durante la realización del proyecto pues ahí es donde subes esas plantillas para explicar dónde han estado los los cambios accedes a los a los informes y también puedes ver todos los roles o sea ahí hay una serie de personas de tu organización que tienen acceso al portal y a manejar una documentación entonces vemos la siguiente pues aquí por ejemplo es un caso en el que te mencionan proyecto pues en concreto tendrían asignado un proyecto y luego te permite en el espacio de si vas a ver manage project pinchando ahí es donde accedes al e-report donde tú te descargas ese informe final que os ha enseñado también Andrés no sé si tenemos alguna diapos más vale ya está la herramienta que hemos visto antes o sea que por nuestra parte está todo ya podemos dar espacio a las a las preguntas ¿verdad? no pero quieres pasar a lo mejor a una que quiere no no quiero ya que no no ya está bueno pues nada gracias lógicamente Andrés que ha sido el invitado estrella de este taller yo creo que ha hecho un recorrido muy completo por todo lo que es el proceso la vida de un proyecto desde el principio con sus luces y sus sombras ha enfatizado esa parte bueno que quizás sea un poco la más oscura para poner la venda antes de que ocurra la vida en sentido está está bien que sea así pero bueno ya hemos insistido con demasiada frecuencia en que en que el programa es sencillo en que es muy muy fácil de utilizar pero que bueno realmente lo que es el reto no está en la parte formal sino los contenidos y esos contenidos son los que efectivamente tienes que negociar con los socios ver cuál es la distribución de tareas ahí es donde hay que poner un poco todo el brainstorming en cualquier caso yo creo que ya podemos pasar estamos todavía en tiempo a las preguntas ya os dijimos al inicio las dos posibilidades la que es más directa es la del micro pero con las dificultades que eso puede eventualmente entrañar y si no pues la otra sería escribiendo nosotros vemos aquí y las vamos contestando las vamos posiblemente si Andrés las vaya contestando si hay alguna para nosotros por supuesto que también las intentaremos resolver y nada pues ahora la palabra es vuestra si alguien quiere preguntar por el audio eso ya lo he dicho que la opción es la del audio y que tiene esa posibilidad bueno por ahora nadie se anima bueno es que siempre al principio entiendo que están ahora que estáis en proceso de reflexión también sería maravilloso que todo estuviera ya estaba tan claro que no haya ninguna consulta pero vamos a los barrios vamos un periodo quizás si tenéis otra cosa que quiero que veáis ahí los tenéis ahí el teléfono correo electrónico pues si queréis en algún momento ahora si no hay nadie que tenga ninguna duda que me parece estupendo porque quiere decir que sois todos ya todos conocedores del tema pues si os surge alguna duda pues tenéis ahí correo electrónico si podéis leer las preguntas y así la audiencia si alguien nos pide el enlace al informe completo del año pasado 2018 por comunidades autónomas de beneficiarios eso está disponible en nuestra página web en la sección de dentro de Europa con los ciudadanos esa sección de punto de menú hay un apartado que es resultados entonces ahí lo tenemos desglosado por capítulos los de este último año y luego también está el pdf del informe de 2018 algo que no hemos mencionado porque no era el objeto de este taller pero ya sabéis estoy viendo a Damián que ya estuvo en la anterior tenemos algunos ya fidelizados que estamos en el periodo en la fase final del programa sabéis que todos los programas europeos están en la última convocatoria estamos en el año 2020 en otro webinar que hicimos como este hablamos de lo que va a ocurrir hasta donde sabemos en el periodo 21-27 las cosas pintan bien para el programa Europa con los ciudadanos que tuvo ahí también su momento de incertidumbre pero bueno que ahora mismo están abiertas efectivamente la 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 línea de redes que por eso la presencia de Andrés que que es un especialista fundamentalmente en esta en esta línea y los proyectos de la sociedad civil que ahí tenemos tiempo porque serán para será para el 1 de septiembre pero bueno que sepáis que ya con esto cerramos el kiosco de este programa tal y como lo concebimos actualmente habrá nuevo programa en 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 otros que además son programas muy capilares o sea que las perspectivas son buenas pero que sepáis que ahora si tenéis algo en cartera pues pues este es el momento porque si las propuestas deben cumplir tanto los objetivos generales como los específicos sí efectivamente hay que elegir uno de los dos o varios veréis que no hay mucha diferencia los objetivos generales están expresados en un sentido más amplio y los específicos un poquito más desarrollados pero pero si efectivamente hay que elegir por por capítulo y para por objetivos y de hecho en el formulario electrónico te lo pregunta así a cuáles de estos está respondiendo sabéis que hay una especie de broma que 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 circula por Bruselas no en este programa sino en todos que es lo del síndrome del cliqueo vosotros solamente cliquear aquellos objetivos que podáis justificar al a lo largo de la de la de la de la de la propuesta y de la de la ejecución y que tengáis digamos una legitimación no por poner muchos y luego el evaluador va a ver que habéis hecho ahí un 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 brindis al sol o sea que efectivamente ya sabéis que este programa además tiene temas anuales contrariamente al nuevo programa Europa Creativa y los deseables lógicamente es que os alineéis con alguno de ellos y que lo justifiquéis según vuestra experiencia es difícil conseguir socios de otros países no no lo es Pablo Pérez yo te diría que no que no es nada difícil conseguir socios porque tenéis muchos canales que podéis explorar yo había puesto alguno bueno hay otro canal que no he puesto que también es las oficinas delegaciones de la región en Bruselas nosotros tenemos en Andalucía tenemos una oficina una delegación que también nos es muy útil a esta labor porque ellos tienen mucho contacto con otras oficinas de otras regiones de Europa y entonces rápidamente trasladan esa información y además también nos trasladan información de otros que buscan socios pero todos estos canales y además pues eso publicarlo en la web del punto de esta información el buscar también en los grupos de LinkedIn en los en los de Facebook en los otros que podáis estar también de otros de otros foros en todos ellos buscar también hay una cosa que es digamos que algo muy normal también a la hora de buscar esto y es que cuando tú estás buscando el estado del arte de una cosa tú dices bueno pues estoy interesado en un proyecto de peregrinos ¿vale? por ejemplo que es mi caso bueno pues yo me meto en las páginas web de los sitios donde hay redes ya o instituciones que son afines a lo que yo estoy preparando en un proyecto y entonces cojo su correo electrónico y les escribo y les digo mira os he encontrado en Google en Internet en esta página y os envío esta propuesta pues si os interesa porque creo que podéis aportar valor es decir que el mundo está tan abierto y hay tantas posibilidades que yo te diría que encontrar socios no es nada difícil lo que es ya más complicado es la limpieza de todos los que os van a llegar como novias al baile o novio o novio o la novio pues es la novio eso si puedo añadir algo que también tener en cuenta cuando presentaban desde el calendario que hablaba de seis meses para todo el diseño del proyecto realmente el periodo de presentación de propuestas es dos meses pero ¿por qué se amplía seis? precisamente para que te dé todo ese margen no solo para que te empiecen a llegar posibles candidaturas de socios sino para tener ese margen de negociación porque además para que una propuesta realmente tenga ese valor añadido y esa dimensión europea se tiene que ver que los socios están aportando algo en la propuesta muchas veces cuando simplemente lo tienes ahí para cubrir el cupo se nota se nota desde fuera se nota desde dentro por eso lo de los seis meses aunque el plazo de presentación de propuestas es dos meses pero para que te dé tiempo a todo eso a ver tenía una pregunta sobre la fase de publicación después de presentar el proyecto ¿cómo se podría dar a conocer la propuesta por medio de las redes europeas? lo que entiendo es hay un cierto equívoco no, lo que entiendo es que lo que buscas es socios sobre la fase de publicación después de presentar una cosa es si buscas socios que como ha dicho Andrés hay una serie de canales para la búsqueda de socios incluido el nuestro nosotros recibimos enviamos hacemos la doble función recibimos vuestros y los invitamos a nuestros colegas para que ellos lo difundan y recibimos de otros países y nosotros los difundamos eso es para la fase de búsqueda de socios lo que luego dices es sobre la fase de publicación después de la presentación del proyecto una vez que el proyecto está presentado efectivamente eso es hay unos meses y luego lo que tienes es los resultados los resultados bueno lo que realmente te contactan para sí o para no si el proyecto ha sido seleccionado o no y ahora sí que esto a lo mejor tú también puedes intervenir porque ahora sí que sabemos por ejemplo por la experiencia muy reciente de los proyectos de hermanamiento que sabían que estaban ya los resultados un poco en la cocina es cierto que antes los publicaban si recuerdo bien en la página de la agencia pero ahora los beneficiarios tienen que entrar en ese portal ¿no? ¿me equivoco? notifica sí ahora ya solo por el portal no sé si te puedes referir eso dentro de cuando hablamos ya de un proyecto beneficiario que se está desarrollando que se está implementando ¿cómo le puedes dar esa difusión y esa visibilidad que se pide? pues claro además de todas las redes sociales de líder y socios que sepáis que tenemos también la cuenta de Facebook general del programa Europe for Citizens con lo cual si les enviéis la información la van a publicar encantados y luego también es recomendable contar con o sea buscar los agentes multiplicadores es decir asociaciones de corte europeo o cualquier página de organizaciones que trabaja mucho en la línea de lo que vosotros estáis haciendo para pedirles que os ayuden a difundir estas actividades no sé si ahora lo que sí que es cierto es que antes la información era bueno de hecho incluso nosotros ahora no ahora contactan directamente con los beneficiarios les dan el resultado les dicen que vaya a ese portal ellos ahí van a dar la evaluación y a posteriori nosotros somos los últimos de la fila en enterarnos nos enteramos efectivamente porque si nos conocéis nos lo comunicáis pero digamos que los puntos nacionales nos tienen muy al margen de todo el proceso una vez que el proyecto ha sido entregado vamos ahí nos desvanecemos un poco cosa que sin embargo contrariamente luego nos llamáis para temas de ejecución porque bueno pues porque os hemos paternalizado un poco y confiáis en nosotros lo cual nos adula y nos agrada pero bueno que nosotros estamos un poco al margen de ese proceso a ver siguiente pregunta sí vale Jesús sí dice justo lo que se ha comentado sobre que lo importante no es ir a por la subvención sino tener un proyecto que suele ser lo menos habitual quienes tenemos muchas ideas y pocas experiencias de programas europeos nos encontramos muy perdidos en cuanto a búsqueda de financiación damos entonces por supuesto que este nuevo portal de cómo que a través va a ser una herramienta ágil donde poder conocer estos programas bueno esta herramienta tiene un buscador por tanto por programas y por convocatorias las abiertas las cerradas o próximas también por palabra clave así que bueno en ese sentido es útil luego ¿a qué otras entidades? no luego lo que lo que quiero decir es que efectivamente aquí estamos acostumbrados a que vengan solicitantes o personas o entidades con buenas ideas y con ese temor que además es un temor que está muy muy extendido de la burocracia europea entonces efectivamente la idea la tenéis vosotros y ahí ahí estamos o sea venimos a vender vuestro libro porque también nuestra oficina nos hacemos autopromoción ese es nuestro trabajo o sea que nuestro trabajo es ayudaros en todo ese proceso no en haceros el proyecto lógicamente porque cada uno tenéis vuestro ámbito de competencia pero en aligerar esa eventual complicación que firmemente creemos que está un poco engordada no nos responde a una realidad y además siempre solemos decir la misma frase estamos seguros tú María Jesús Ruiz o quien sea que estáis acostumbrados en vuestra rutina cotidiana a negociar con temas más difíciles pero es verdad que esto de los programas europeos arrastra esa reputación que existe y que hay que vivir con ella entonces la idea la tienes pues vente llámanos escríbenos vente a la oficina y nosotros vemos un poco como la damos en caje si la otra idea desborda nuestro ámbito de competencia te dirigimos al otro programa europeo porque eso sí nosotros nos movemos exclusivamente en este ámbito bueno y eventualmente ayudas nacionales o regionales que podamos conocer pero si encaja en lo nuestro nosotros nos encargamos de ayudarte en todo el acompañamiento no en hacer una propuesta pero se hace una tarea casi de consultoría se ve el proyecto se enfoca se bueno pues se hace todo todo lo que se hace en un proceso de acompañamiento o sea que en el sentido para eso estamos nosotros esa es nuestra función María Jesús hola mira esto yo quería comentar con una cosa añadida es decir que es perfecto que vengas acá y que esto es un tema que desde aquí se puede dar muy buena información y la verdad es que también te diría otra cosa y es que el propio proyecto como idea que bien has dicho que no es cuestión de ir a por la subvención sino la idea la idea a veces lo que tiene es no solamente una vista que es solamente pues a lo mejor para hacer una innovación en materia de formación sino que puede tener como muchas vistas es decir que puede tener la vista de la formación puede tener también la innovación puede tener a lo mejor un intercambio de buenas prácticas y si yo te diría que cuando tengas una idea y la vayas a llevar a proyecto o a propuesta de proyecto la desmenuces de tal modo que todas esas diferentes visiones y partes del proyecto puedan ser encajables pues ya dirían aquí a gusto y compañía dirían que ah pues mira este proyecto por esto que estás contando puede ser una red de ciudades pero puede ser un Erasmus y esta parte te la puede financiar en live esta parte entonces eso eso es donde ahí ya te va a llegar el momento para decir ah vale pues entonces para una misma idea que tengo puedo tener varios posibles financiadores y eso es como muy muy álgebra nosotros una de las cosas que insistimos es la identificación del dispositivo financiero tú tienes que identificar el que se adapta al perfil de tu propuesta y es casi diario lo que nos ocurre de que vienen proyectos que como decía antes no están en nuestro perfil y les rederivamos o les invitamos a que si lo quieren redefinir porque es verdad que tanto cultura que insisto es el otro programa y sobre todo ciudadanía son de una extraordinaria versatilidad y si tenéis una cierta destreza lo podéis colocar en ciudadanía es que si veis los resultados vais a ver proyectos de todo ámbito sin traicionar un poco la esencia del proyecto pero vaya que esa es nuestra tarea y si no sé de los nuestros os decimos vete al Erasmus vete a Live vete al Media o vete a... Sí, yo le quería recomendar tú conoces la plataforma de Interred Sí, sí es muy interesante porque aunque está bajo otro programa europeo pero ofrece un espacio de encuentro y de intercambios para hacer contactos y networking de manera que tú te puedes registrar con tu perfil vale tanto para gente que tiene una idea de proyecto pero no, por ejemplo no tiene una organización detrás que le respalde para ejecutarla o no sabe o tiene una organización pero está un poco perdida porque no sabe si como socio o en qué programa puede encajar y entonces ahí se pone en contacto con otra gente habrá algunos que sean muy expertos en la materia que van captando proyectos y gente interesante y tal y otros con menos experiencia como puede ser tu caso pero me parece que puede ser un punto de encuentro muy interesante porque es para todo para la gente que tiene simplemente una idea o una organización que le apetece meterse en alguna propuesta de estas pero no tiene ninguna concreta o sea que bueno creo que es una herramienta muy interesante también Jesús un poquito de gusto que tenemos una pregunta de Viva Voz Noemi Noemi Hola Hola ¿nos escuchas? Hola se ha arrepentido Bueno pues vamos a esto a Jesús porque ya estamos con el tiempo un poco claro la jornada de hoy era de como hemos dicho de capacitación toda esta información que es más que legítima la hemos dado te contesto para el Tantuini ¿no? son dos son dos dos y lo normalmente es que el solicitante pida para que venga sus hermanos porque así les llaman y normalmente al año siguiente es al revés la especificidad es que es el único línea del programa perdón que no tiene prefinanciación o sea que te dan el dinero al final del proyecto pero te remitimos a la jornada que hicimos anteriormente Escribenos y te damos el webinar donde hubo un caso práctico además de un ayuntamiento de Asturias que hizo una presentación muy estimulante y en ese caso era imagínate temas de la temas de la sigla la respuesta es dos y el Tantuini paradójicamente es el peor dotado y sin embargo es el germen del programa el programa nace por los hermanamientos la figura del gestor en un ayuntamiento pequeño ¿a quién correspondería? ¿Quieres responder tú, Andrés? Pues buena pregunta, Rocío ya la cosa está en que ¿a quién correspondería esa labor de gestión o de gestión y de elaboración de propuestas? Pues yo te puedo contar que de los ayuntamientos que conozco y del mío pues en el desarrollo local en la agencia de desarrollo local es donde suele haber personal que pueda tener esa visión de la jugada de cómo preparar una propuesta están en los planes estratégicos del ayuntamiento es decir que el de los departamentos sería este pero no es exclusivo es decir he visto gente que está en el área de juventud que son unos cracks y entonces desde ahí pues el responsable de juventud se ha metido a llevar proyectos y luego otros casos de gente que está en el área de cultura incluso el propio alcalde se ha metido a gestionar proyectos y eso sí para dar un vamos para quitar ese sombrero porque el alcalde ha tomado la labor de liderazgo es decir que esto es un poco como que no ni nace ni se hace es decir que tenemos que tener en cuenta que la estructura de los ayuntamientos como son y lo que sí es verdad es que tiene que haber una apuesta política si no hay una apuesta política detrás pues el que tomes tú como Rocío el interés de preparar un proyecto si detrás no está apoyado por el gobierno local pues es como que tiene tos y se baja la nariz pues que te recomiendo que te pongas a lo mejor Rocío tú eres alcaldesa el impulso lo tienen que dar pero luego va a estar hay la persona claro en el caso de los ayuntamientos y eso es una un tópico un lugar común que todos nos dicen hay quien tienes que tener una enorme delicadeza es con el el interventor o la interventora los que te van a poner algún tipo de de problemas porque claro tienen que dar dinero esa es la parte espinosa hay que convencerles de que no hay ningún problema de que viene dinero y más que en este programa de ciudadanía el alcalde o el consejal tiene que poner el impulso luego lo deja en manos del técnico pero el interventor sí que te va a poner ¿cómo se llama? chinitas en el zapato porque claro él quiere andar bien y es lo normal o sea que ahí la persona a convencer es el interventor amplia ¿no había un arriba? No sobre la convocatoria a proyectos de la sociedad civil sí en el segundo semestre haremos alguna jornada un caso práctico específico informativa y de todas formas te recomendamos si estás interesada en que te pongas ya en contacto con nosotros para que podamos avanzar por si tienes alguna idea concreta o te aclaremos dudas no, no tenemos entendido que habrá una segunda sí en septiembre sí Blanca Calvo hasta el 1 de septiembre qué pregunta efectivamente lo que pasa es que no hemos mencionado como hay una abierta ahora pero sí siempre hay dos igual que hermanamientos Blanco es una histórica y tiene también como Andrés un historial de éxito arrollador o sea que Blanca sí Blanca tiene y además también muchos programas la siguiente pregunta de Carmen pues gracias porque además lo tenía en la recámara y al final no lo he dicho quería mencionar a los centros de cada región son muy útiles tanto para acceder a información general sobre programas europeos que ellos claro no son asesores específicos de cada convocatoria por programa pero sí que tienen toda esa gran imagen de conjunto y también os pueden ayudar a difundir las actividades de vuestra propuesta luego se me olvidó decirlo casi por obviedad pero que las actividades de vuestro proyecto si nos mandáis la información por supuesto que las compartimos en todas nuestras redes sociales y luego esto es que además es que en casi toda ciudadanía es que lo primero lo ponemos en nuestro informe de actividades lo ponemos en nuestro plan de trabajo y es que siempre que vamos a algún sitio nuestro aliado directo es el Europe Direct hemos estado hace poco en Lugo y ahí era quien nos recibió el Europe Direct son nuestros colegas de trabajo impepinables Andrés Buenos días quería preguntarle a Andrés si trabajan con alguna consultora tanto para elaboración y presentación de los proyectos como para su posterior ejecución gracias pues no vamos a ver ahí hay ahí hay una una serie de proyectos que se afrontan con el soporte de alguna consultora pues por su especificidad pues a lo mejor ahora pues porque nos hemos presentado a un proyecto de financiación para temas de iluminación y ejercicio energética pues la entidad tiene que ser con una categoría determinada para presentarnos a eso a esa línea de ayudas pero en otros casos que son más de este estilo de redes de ciudades o incluso alguno de I más D donde vamos como socios como un prototipo o como un piloto es decir ahí ya pues digamos que lo hacemos con nuestras propias manos y en nuestro propio fregadero vale una pregunta a la hora del registro del PIC registramos la organización el proyecto o al interlocutor o persona responsable no se registra la organización vale ahí obtienes un número de nueve dígitos y eso es lo que te permite después descargarte el formulario y presentarte pues como solicitante de las de las ayudas lo que pasa es que luego en el formulario tienes que decir quién es la persona de contacto y el representante legal que no tiene por qué ser necesariamente el mismo el de contacto de que es alguien que esté muy disponible y muy ahí al día a día exacto y el representante pues es el director el alcalde o el que sea ¿no? otra pregunta aparte de las páginas recomendadas ¿sabrían de alguna web donde sea muy práctica la búsqueda de socios? hemos crecido muchas a la hora de buscar un socio o un líder futuro yo te recomendamos también profundizar en todas las que te ha comentado Andrés porque ha dado muchas herramientas y muchos recursos y seguro que con alguna de ellas encuentras y luego María Jesús justo trabajando colectivos vulnerables y los programas de intercambio por ejemplo no resultan el tema de la sí, llámanos el tema de la exclusión social colectivos vulnerables es transversal o sea que todos esos digamos topics pero siempre al servicio de los criterios del programa no es el objetivo prioritario siempre decimos que el orden de factores altera el producto hay que poner por delante todo lo que dice el programa del debate de la conciencia europea porque si no entraríamos en el ámbito de otro programa que efectivamente para este sector hubo en Milo Témpore un programa que se llamaba IQUAL y yo creo que ahora han decidido no eliminarlo sino no comentarlo más porque como temas transversales son prioritarios así que lo que te recomendamos es bueno lo que nos llames ver qué enfoque podemos dar a tu propuesta que seguro que hay algo material más que de sobra y luego este tema de la accesibilidad la exclusión social el riesgo efectivos en riesgo de vulnerabilidad por supuesto que son prioridades yo te diría que además que vayas al Erasmus que ahora mismo está abierto hasta dentro de unos meses vamos parece que hay ahora la convocatoria de la acción clave 2 tiene precisamente en la alianza de conocimiento en la organizaciones tiene como objetivo el trabajo con personas en situación de vulnerabilidad y bueno pues ahí hay a lo mejor alguna opción ¿eh? Una mandada pregunta por escrito no tengo micrófono pues manda y luego Pablo para comenzar sin tener experiencia previo en la arbitral pero eso no pasa nada siempre hay una primera vez ¿recomendáis empezar como socio? pues la verdad es que sí te lo digo ahí porque nosotros hemos personalmente promovido mucho la figura de líder y el consenso general tanto de nuestros colegas como de las entidades que han participado es una buena experiencia para ello que te recomendamos pues que vais a nuestra web que veas la relación de entidades que buscan socios en España veas el contenido la entidad solicitante el ámbito de actuación y efectivamente hacemos ahí un poco lo que decimos que hacemos un poco de agencia de matrimonio pero una vez que hayáis hecho el contacto nosotros nos desentendemos pero es muy Pablo una cosita que te recomiendo y que si quieres te la envío por correo tienes mi correo me la pides y te la envío mira tú tienes que hacer para tu entidad tienes que hacer el PIF el PIF ese en la parte básica el PIF es el partner information form entonces como vas a empezar a buscarte la vida como posible candidato a ser socio de un consorcio lo primero que tienes que hacer es hacer una tarjeta de visita de tu presentarte entonces eso pues puede ser un documento muy creativo lo que tú quieras pero yo te invito a que cojas el PIF lo rellenes con la parte básica quiénes sois qué hacéis dónde estáis qué es lo que podéis hacer en inglés y eso lo tenéis y lo enviáis a todos los que se puedan plantear hacer proyectos y lo ponéis en vuestra página y lo empezáis a mover el ventilador para que empiece a volar nuestra propuesta del candidato yo creo que era la última bueno pues entonces vamos a pasar nosotros esto lo decimos insistentemente hablamos no desde la barrera también tenemos que rellenar papeles también tenemos que hacer un plan de trabajo no hacemos demagogia porque a nosotros nos lo dan y vosotros estáis en la terrible concurrencia competitiva pero bueno quiero decir que todo esto es una herramienta cuando Andrés estaba hablando de herramientas de comunicación nosotros hemos descubierto esta del webinar y vemos que funciona muy bien o sea que estupendo entonces también en la fase de justificación en nuestro informe final pues ponemos estadísticas ponemos todo tipo de resultados y por eso nos interesa vuestra opinión así que ahora os vamos a pasar la entrevista y luego ya Isabel te encargas tú la encuesta perdón si puedo salir de la sombra un momento la encuesta la encuesta la encuesta os aparecerá justo cuando cerramos el webinar pero simplemente deciros como podéis ver en la pantalla que si queréis estar al tanto de lo que hacemos las convocatorias actividades herramientas útiles como la que se ha mencionado hoy que suscribáis a nuestra newsletter ahí tenéis el enlace lo completáis y nos mandáis la ficha y os añadimos y luego también a través de nuestras redes sociales igualmente pues podéis estar al tanto de todas las novedades del programa a través de nuestro Facebook nuestro Twitter y un tema importante porque es un repositorio muy útil nuestra playlist de YouTube ahí vais a encontrar tanto este webinar que es en directo pero luego también queda grabado como otras jornadas de capacitación y de formación que organizamos así que pues tenéis todos esos recursos a vuestra disposición y por supuesto cualquier duda que tengáis pues nos podéis llamar entonces lo que tenemos así inmediato es seguir con esta dinámica efectivamente cuando se abra la línea de proyectos de la sociedad civil haremos una jornada específicamente enfocada en esa línea intentamos también aunque lo que ha dicho Andrés es perfectamente aplicable pero bueno a lo mejor hacemos algo de capacitación y luego algo interesante para vosotros y para nosotros es ver qué va a pasar del programa nos vamos a una reunión donde quizá nos cuenten alguna cosa más y todo eso lo vamos comunicando y vamos todos en la misma dirección y luego bueno pues eso invitaros a que nos contactéis que rellenéis la encuesta que aparece ahí en la pantalla agradecer fundamentalmente a Andrés que ha sido el que ha llevado el peso de toda la sesión informativa desearle muchos éxitos a nuestros compañeros que bueno al equipito que ya nos conocéis y que sabéis que no tenemos muy bien distribuidos los papeles el poli bueno y poli malo y luego pues a David como siempre que está remotamente siguiendo toda esta toda esta sesión y haciendo que sea posible en las mejores condiciones así que hasta aquí nos hasta aquí hemos llegado y esperamos un poco vuestra vuestra respuesta y que nos contactéis hasta la próxima hasta luego hasta luego